Recuerden que en los años 90 el Estado siempre ha sido corrupto, ¿con qué intención? Con la intención de privatizarlo o de disminuirlo. Las empresas públicas suelen ser catalogadas como corruptas, ¿con qué incentivo, con qué utilidad? Con la utilidad de también privatizarlas, ¿no es cierto? Cuando se habla de la corrupción, curiosamente sólo se ve a un lado, ¿no? El Estado, los funcionarios públicos, la burocracia, como se la habla, siempre peyorativa y despectivamente y nunca se ve al lado privado. Es decir, siempre se ve el que estuvo dispuesto a recibir una coima y no el que estuvo dispuesto a dar esa coima. Por lo tanto, se convierte siempre en una lucha, ¿no es cierto?, al menos a medias y si no de manera hipócrita, ¿sí? Porque claro, cuando hablamos del tema de la corrupción estamos muy dispuestos a decir si es que ha habido o no ha habido de sobreprecio en la contratación o lo que fuera, que insisto, tiene que ser severamente sancionada. Pero cuando aparece el tema de los cobros fraudulentos ya no se habla, ¿no es cierto?, de corrupción, sino que se dice débitos indebidos. ¿No es cierto?, entonces el peso de las palabras. Lo uno sí es corrupción, la otra es una especie de falla, ¿no?, del mercado, débitos indebidos. Claro, ahí no es corrupción, el problema es que no se tuvo tanta atención a ver si el ciudadano sí aceptó o no aceptó este tema. Pero digo esto porque entonces lo que podemos ver, y contento de aquí que pueda ver a compañeros asambleísticos, un aplauso también desde mi parte para el compañero Juan Calles. Juanito Cárdenas, Juanito Cárdenas, le invitamos por favor a que pueda venir con nosotros acá a la mesa. También creo que es del foro politécnico el Juanito. Cárdenas, sí. Debo decirles que Juanito Cárdenas es llamado por los compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de la dignidad, como el gladiador de la bancada de la Revolución Ciudadana. Así que para mí es un gusto también militar con él. Y les decía que Juanito le decimos el gladiador de la bancada, porque ustedes le tienen que haber visto en sus intervenciones, siempre fuerte, contundente, ¿no es cierto?, y también con esta convicción de asumir claramente al enemigo, ¿no es cierto?, por eso es que él, independientemente de a veces cuál es la intervención, siempre está recordándonos la acción oprobiosa de la banca en el feriado bancario del 99, ¿no es cierto?, y lo que esto provocó. Entonces les decía que en este primer elemento de contexto, lo que yo quiero posicionar es que ese elemento de la traición, que estuvo muy afincado, digamos, en nosotros como los partidarios de la Revolución Ciudadana, y fíjense en que digo de la Revolución Ciudadana, no menciono necesariamente al compañero Rafael, porque siendo el gran líder del proceso yo también creo que lo que estamos comprometidos es sobre todo y fundamentalmente con el proceso de cambio del Ecuador que tiene el nombre de Revolución Ciudadana. Y si eso estuvo focalizado en nosotros, partidarios de la Revolución Ciudadana y conscientes de que la Revolución Ciudadana había hecho cambios importantes, en este momento está ampliándose, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, el, yo diría, el fenómeno de la indignación. Y un fenómeno que en este momento está ya más vinculado con la ineficiencia profunda del gobierno, que a nosotros nos ha hecho catalogarlo más bien de desgobierno. Es decir, no tenemos un gobierno que esté atendiendo claramente las necesidades del pueblo. Ellos por eso es que siempre están volviendo a la figura de la corrupción, porque si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, más bien lo que ha pasado con la corrupción es que esta ha pasado ya, nuevamente vuelve a caer en los niveles de preocupación. Es decir, cuando ellos ponen en la prensa el tema de la corrupción, su preocupación sobre la corrupción, claro, la logran subir al segundo, al tercer nivel. También es interesante decir que eso no es igual la misma apreciación en, por ejemplo, la sierra que en la costa. Hay distintos niveles de apreciación, dónde se siente y dónde se asume más del tema de la corrupción. Pero quiero decir que cuando ellos hacen y ocupan el tema de la corrupción desde una lógica de persecución también que es increíble, para que ustedes tengan una idea, perdón que vaya abriendo un conjunto de paréntesis en la charla, pero creo que es importante decir estas cosas, nosotros que en la bancada somos 28 compañeros, 29 compañeros y compañeras, tenemos y sumamos cerca de 200 procesos de investigación en la Contraloría. Yo digo, curiosamente, cada que damos una rueda de prensa, ¿no es cierto?, ponemos una actitud fuerte en la asamblea, ¿cierto?, al otro día o saliendo del pleno nos entregan una acción de control, sí, de la Contraloría. Entonces, esto también es una lógica de amedrentamiento. Fíjense, el compañero Rafael creo que tiene ya 17 indagaciones penales, si no estoy mal, 16, 17 indagaciones penales. Y claro, hay una lógica de persecución. Parecería ser o hay sectores que quieren hacer ver como si esto es una especie de exageración de nuestra parte, como si quisiéramos utilizar el discurso de la persecución política para tener nosotros réditos políticos o para salir de las cuerdas, ¿no es cierto?, que mediáticamente ellos a la que ellos nos llevan con el tema de la corrupción, pero es totalmente cierto. Entonces, esto lo que quiero decir es que a pesar de que ellos utilizan comunicacionalmente el tema de la corrupción, cuando, digamos, pase el escándalo, vuelven a aparecer los principales cuatro o cinco necesidades ciudadanas que son el trabajo en primer lugar, ¿no es cierto?, la gente quiere trabajo y empleo. Que la economía mejore, ¿no es cierto?, que se aumente el aparato productivo, que se redinamice el aparato productivo y el tema de la seguridad. Estas son realmente las preocupaciones de la gente en todos los sectores, en todos los sitios del país, ¿no es cierto?, pero esas cosas en cambio no están siendo atendidas por el gobierno y por eso hemos llamado desgobierno. Pero no solamente eso, sino que las direccionales que se pusieron a la derecha, hoy claramente está una curva pronunciada hacia la derecha, ¿no es cierto?, volviendo al neoliberalismo, al dogmatismo además neoliberal. Ni siquiera me parece que es una especie, si ustedes quieren, como de, qué sé yo, administración económica de derecha o alguna cuestión así, sino que volvemos, ¿no es cierto?, a los dogmas neoliberales, el dogma de que el libre comercio debe imperar, por eso es que quitaron salvaguardia desde hoy, la balanza comercial está tan comprometida, al dogma de que la intervención del Estado es mala, ¿no es cierto?, o la inversión del Estado, la inversión pública es mala, por eso han bajado como han bajado el plan anual de inversiones y no sólo eso, sino que además que lo bajan, son tan ineficientes que a la mitad de este año, teniendo que estar ejecutado cerca del 50 por ciento del plan de inversiones, sólo llegaron a ejecutar el 23 por ciento de ese plan de inversiones, volvemos sobre, ¿no es cierto?, la figura ampliada de los incentivos hacia los sectores productivos, hacia la inversión, el gran capital, la inversión extranjera privada, ¿cierto?, que siempre lo ponen en términos adecuados, ¿no?, como incluso hacen que suene bonito, los incentivos para la producción, que no son otra cosa que transferencias de recursos públicos hacia los sectores del gran capital, que ahí sí lo llaman incentivos, pero cuando hablan de las transferencias del mismo sector público hacia los sectores populares, los llaman subsidios, entonces uno dicen hay que aumentar incentivos y hay que eliminar subsidios, cuando en realidad la figura es lo mismo, el Estado está haciendo cesión de recursos, ¿no es cierto?, o traspaso de recursos hacia estos sectores. Entonces, digo todo esto porque vemos, ahí hay una sensación como ambivalente, ¿no?, a ratos es como que da alegría de que la gente esté reaccionando, pero da pena, ¿no es cierto?, de que esté reaccionando porque estamos volviendo al país del pasado, pero sí sentimos que ya el tema de la indignación por el tema de la traición, mucho más vinculada con nosotros, hoy se está convirtiendo en indignación por el tema del desgobierno, por el tema del regreso al neoliberalismo, por el tema de retrocesos, por el tema de volver al país de los 10 años, por el tema de los paros, por el tema de las movilizaciones, ¿cierto?, ayer estábamos en la Universidad de Guayaquil, creo que la intervención más clara en un debate que teníamos con otro académico sobre el tema de deuda, fue la intervención que tuvo al final un chico, ¿no es cierto?, que había sido migrante, que regresa al país y le dice, oiga, al final de qué tipo de deuda se queja, si la deuda, una parte de la deuda de la que usted está hablando está en nosotros, que hemos decidido regresar al país y que hoy somos estudiantes que pueden estudiar de manera gratuita en la universidad, ¿no es cierto?, o que han podido acceder a becas y ahí está también parte de la tan satanizada, ¿no es cierto?, deuda, o de la gran inversión pública, o de la gran inversión pública puesta en carreteras, en hidroeléctricas, en escuelas, en colegios, en centros de desarrollo infantil integral, es decir, todo lo que ha sido el tren de inversión de la revolución ciudadana en estos 10 años, que junto con Bolivia se puso como el país de América Latina que más inversión pública hizo, pero claro, esto siempre será satanizado, ¿no es cierto?, también junto con Bolivia, el país donde esa inversión pública se tradujo, por ejemplo, en disminución significativa de la pobreza, dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y todas las formas de medir pobreza cayeron, la que es por ingresos, la que es por consumo, la que es por necesidades básicas insatisfechas, la que es por, digamos, de manera multidimensional, como se llama, es decir, varias dimensiones puestas en la medición de la pobreza, todas cayeron. Fuimos también con Bolivia de los países en los últimos años que menor porcentaje de desempleo tuvo. Sí, claro que hay un problema, digamos, con el tema del subempleo, pero también hay que reconocer que pudimos tener el país con los menores índices de desempleo, con un aumento significativo en la gente afiada a la seguridad social, con una regulación y nuevas regulaciones y controles sobre el tema de, digamos, del mundo del trabajo, donde las trabajadoras domésticas, no es cierto, pasaron a ser afiliadas a la seguridad social, donde el trabajo doméstico no remunerado se reconoció como que es un trabajo, además tiene una participación el Producto Interno Bruto más importante que la propia producción petrolera y la posibilidad de que las mujeres, no es cierto, que hacen que están en la casa haciendo un trabajo, que el tema es que no es remunerado, pero que es un trabajo, puedan tener acceso a la seguridad social. Todos esos elementos, digo, empiezan a quejar, la gente empieza a ver que se pierden, que se difuminan, no es cierto, que se vuelven borrosos, que ya no están tan vigentes como antes y lo que están mostrando las encuestas entonces es que el sentido de indignación va creciendo. 78% de los ecuatorianos creen en este momento que el país no está yendo a ningún lado, los niveles de aceptación de la gestión gubernamental ya son más altos los negativos que los positivos y la credibilidad de la palabra del presidente, no es cierto, está bastante deteriorada. Me parece que solamente el 30% o el 35% creen la palabra del presidente y el 65% no. Tanto así que hay algunos números y en algunas encuestas, no es cierto, los propios datos del expresidente Correa son más altos que el mandatario actual. ¿Por qué señalo todo esto en el elemento de contexto? Porque entonces creo y les decía al inicio que es importante ir calentando los motores para que esa indignación vaya regándose un poco más y para que la sociedad esté más activa de enfrentar los verdaderos elementos, si ustedes quieren, perjudiciales contra la ciudadanía y contra el pueblo. Necesitamos entonces una ciudadanía más activa que esté dispuesta a pelear, a dar determinadas peleas y creo que dos de esas peleas son de las que vamos a hablar hoy día. El tema de los débitos fraudulentos, lo de fraudulentos justamente Juan Cárdenas del otro día decía, no, no, son débitos indebidos, son débitos fraudulentos y así hay que llamarlos. Esta es la una batalla que creo que hay que asumir y la otra es la del presupuesto general del Estado por los elementos que ya vamos a ver. Así que ese primer elemento de contexto sí quería decirles, insisto, con esta visión un poquito ambivalente, nos da pena que el país esté volviendo al pasado, sí, pero de alguna u otra manera también nos da un poquito de esperanza que la gente se esté dando cuenta de eso y esté más dispuesta a alzar su voz de protesta para que esto no suceda así. Entro entonces. Un tipo de información, claro, utilizando el uso para que descanse nuestro... Queridos compañeros, compañeras, con una enorme satisfacción saludo este auditorio y particularmente relievo que estamos diferentes sectores que representamos el mismo objetivo. Cuando queremos construir una casita, contratamos a un albañil, carpintero, evanista, electricista, plomero, en fin, y resulta que la casita es fruto de estos esfuerzos. La revolución es eso, la suma de muchos colaboradores, soñadores y yo tengo que decirlo con con el consuelo de que vamos por el camino correcto. Estamos frente a un académico que aprendió a acercarse a nosotros con una enorme sensibilidad social. Pavel Muñoz no era revolucionario hace unos 10 años, hace 15. Era un académico de primera línea, con una formación de aquellas que le exigía el nivel de excelencia. Y sólo así pudo ser parte, cercano y colaborador, muy próximo del Mashi Rafael. Yo les pido, compañeros y compañeras, que cataloguen lo que hemos logrado. Después del desastre sufrido, un desastre no natural, sino generado por el odio, hemos logrado el rescate de figuras que por sí solas han demostrado su propio valor y su lealtad. Yo considero, compañeros y compañeras, que estamos frente a una figura nacional de recambio. De esos estadistas que se hacen en el día a día de la academia y luego su práctica, ante el pueblo, ante los problemas y las soluciones. La voz de Pavel es una voz nacional, enorme, con una autoridad basada en la constatación de su consecuencia ideológica y académica. Entonces, vamos viendo, vamos por el camino correcto. Así como para hacer la casa se requieren diferentes disciplinas, así nosotros, en forma natural, como que se tratara de la distribución natural del trabajo, cada quien ha optado de acuerdo a sus habilidades. Yo soy aquel que enfrenta, sobre todo, la campaña mediática. Tenemos que desmentirlos, tenemos que dejarlos en evidencia de sus contradicciones, de sus mentiras. Y vean ustedes que empiezan a darse resultados. Un periodista de gama, no sé cuántos, Andrés Carrió, acaba de decir un mea culpa. Nosotros somos culpables, dice, porque los medios de comunicación nos empoderamos demasiado, nos constituimos en un poder supremo, por sobre todo y sobre todos. Y peor aún, nosotros a través del micrófono y las cámaras hemos dictado sentencias y nos equivocamos. Bueno, escucharon mea culpa, una autocrítica, algo que no esperábamos, pero que tiene un valor inmenso frente al posesionamiento de nuestra acción. El abogado de Valda, el enemigo número uno de nuestro líder Rafael Correa, Felipe Rodríguez, en una entrevista de radio el día miércoles, manifestó casi textualmente que este gobierno está completamente equivocado, que está persiguiendo a los correístas, no por lo que han cometido, sino porque son correístas. Dicho por ellos tiene un gran impacto. Entonces, nuestra tarea es amplificar este tipo de descomposición de este frente de odiadores mientras personajes nacionales, como el compañero Pavel, Pavel Muñoz, es quien genera el posesionamiento de una ideología alternativa. Seguimos apostando por la paz, seguimos apostando por la excelencia, pero estamos listos a defender lo logrado con la actitud protagónica de la ciudadanía, del pueblo. Y si ustedes escuchan discursos encendidos que hay que hacerlo en el escenario de la confrontación, es parte de nuestra estrategia. Esto quiere decir, ni él es menos revolucionario ni yo. Lo que pasa es que él tiene más tiempo, él es joven y seguramente será nuestro candidato y llegará su presidente de la República del Ecuador, gente como Pavel Muñoz. Esa es nuestra reserva. Y una cosa, yo no he venido a promocionar candidatura alguna porque ni siquiera me cae bien. Lo que les vengo a decir es que yo a mi edad ya no tengo mucho tiempo para ser académico, para tener esta paciencia de estudiar la coyuntura y explicarlo como hizo ayer brillantemente en un foro de la universidad que extrañamente está siendo intervenida por un propietario de la educación particular como el señor Roberto Pazle. Bien, esas tenemos que soportar y en ese escenario tuvo que actuar nuestro coordinador de la bancada. Es el que pone la pausa, porque si fuera por mí ya hubiéramos tomado las armas. Pero tiene que haber estos matices ideológicos para llevar adelante una tarea que es conjunta y que tenemos que evaluarla en los resultados. Efectivamente, el primer envión, como dice el Montuvio, está pasando. Aquella ofensiva brutal de que todos somos corruptos se les desvanece. Porque han surgido hechos que realmente son de corrupción, como esto de que nos descuentan de nuestras cuentas de los bancos dineritos que no hemos autorizados, pero ojo, ojo, y dicen que es legal. Cuando usted recibe aquella extraña llamada a las cuatro de la tarde, a las una y media, medio somnoliento, a las ocho, once de la noche, le dicen, aló, y usted dice, sí, eso para ellos es autorización, que haya contestado la llamada. Y eso lo consideran que están autorizados. Entonces, esta pelea la estamos ganando. Y la estamos ganando en la medida en que tengamos la capacidad de difundir esto que es un abuso más de la banca. Con eso deslegitimamos a un sector que es el sustento del gobierno. Este gobierno no tiene un programa económico. No tiene una política de Estado. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Ayer se repartieron el Consejo Electoral para asegurar resultados de las elecciones de marzo próximo. Y como son tan pluralistas, pusieron tres sociales y mal cristianos, y dos aliados que son de Pachacuti o de cualquier cosa. Te creo y el otro por favor. Sí, pero no me grite. Y claro, pero creo y social cristianos, solo que cuando van al infierno, el uno va por este camino y el otro por acá, pero igual llegan. Son de los mismos y son peores. Así que, compañeros, compañeras, este tipo de eventos que tiene que ser profundamente reflexivo por la calidad de quien es nuestro invitado y por esto yo he tenido el gusto de venir aquí. Yo estaba en la troncal, tuvimos actividades hasta la noche. Y yo le ofrecí acompañarle, pero le está yendo muy mal, porque ya acabo de meterle un problema. Bueno, él verá lo que hace, ¿no? Yo para entonces ya ni siquiera he de estar vivo. Bueno, así que como no tengo mucho tiempo, mi tarea es esa. Eso no quiere decir que en nuestra bancada haya ningún tipo de contradicción, sino que nos complementamos. Tanto es así que cuando el debate es normal, tranquilo, por temas que son legislativos, las voces son múltiples en nuestra bancada, gente muy capaz. Nos quedamos en nuestro grupo, la gente con mayor formación y consecuencia política. Pero cuando hay que ir a defender posiciones, enseguida me vieran a ver. Y este pobre viejo tiene que pararse, porque tengo el apodo de gladiador. Por eso que la calumnia que me dijo en antes, por eso yo me paré de defenderme, me paré de defenderme fundamentalmente. Y para ratificar que ese gladiador, mientras tenga aliento de vida, responderá a tanta infamia. Yo sí soy una fuerza contestataria. Así que compañeros, compañeras, estamos haciendo lo correcto. Estamos apuntalando una herramienta que es la única que puede tener la cara limpia ante la opinión pública. El último evento que ocurrió tan doloroso de la destitución de una querida compañera, de una gran líder como Sofía Spín, no nos adreda, nos fortalece, nos hace más unidos, nos miran con más admiración, la gente respeta las virtudes. Y por suerte, la curul de la compañera Sofía Spín está siendo llenada por un joven de la revolución ciudadana, consecuente como Ronnie Arriaga. Eso es bueno para nosotros. Así que compañeros, compañeras, tuve que tomar la palabra hacia el asalto para evitar equívocos de cierta gente y claro, para nutrirnos de lo que tiene que decirnos desde la visión académica. Pero como esto de hablar de economía es un poco aburrido, imagínense para que se dediquen solo los economistas, no. Nosotros tenemos otras cosas más lindas como escucharle a Pavel Muñoz. Para eso hemos venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias para Juanito. Debo decir solamente que siento que es un inmerecido comentario el que ha hecho y decir que más bien si hay algo que nos es común a los 29 que estamos en la bancada es orgullo, sentirnos orgullosos de la bancada en la que hemos quedado. No solamente porque ha sido una demostración de lealtad con el proceso político, sino de coherencia con nosotros mismos y con nuestros principios. Así que yo me siento muy orgulloso de militar, como decía, con compañeros como Juanito, con el resto de 28 compañeros que en total 29 conformamos la bancada. Y más bien para mí siempre es un gusto y un orgullo militar, como decía, con Juanito. Y también creo que es importante reiterar lo que decía él, nos darle la bienvenida a Ronnie Aliaga, que hace el reemplazo de la compañera Sofía Spín. Nos ha dolido mucho el no poder lograr frenar la, digamos, ilegal e ilegítima destitución que han operado, que los sectores de derecha han operado sobre ella. Estuvimos a punto, a punto de lograrlo hace dos semanas, tanto así que tuvieron que suspender la sesión, hacer los acomodos, las llamadas del caso, en algunos casos para presionarles a los que tienen de rabo de paja y en otro caso para ofrecerles espacio de poder a sus aliados. Y por eso es que lo lograron. Si no era por eso, no lo hubieran logrado. Bueno, vuelvo entonces, y compañeros, dentro directo sobre los dos temas que habíamos planteado conversar. Y el primero tiene que ver con el presupuesto general del Estado. Decía entonces que a partir de este contexto que hemos planteado, tanto Juan como yo, es importante que estos dos temas se constituyan, si ustedes quieren, en eso, uno, elemento que aumente la indignación sobre el tema del desgobierno y dos elementos que generen la movilización para oponernos al desgobierno, para oponernos a la aplicación de la agenda neoliberal en nuestro país. El tema del presupuesto general del Estado, sobre el cual quiero ir más rápido, porque mucha gente más bien está pendiente de lo de cobros indebidos, cobros fraudulentos, pero también es muy importante porque, ¿qué es el presupuesto general del Estado? Algunos creen que es un instrumento técnico para la definición del presupuesto, ¿no es cierto?, ya de los ingresos y los gastos, pero en realidad no. Es un instrumento político que marca las prioridades de un gobierno. Y ahí uno puede ver dónde efectivamente se están haciendo las inversiones, dónde efectivamente van los recursos y de dónde se quitan esos recursos. La primera idea es que me parece que el presupuesto es un presupuesto técnicamente mal elaborado, es un presupuesto engañoso, ¿no es cierto?, es un presupuesto que infla algunas cifras con el objetivo de aparentar que están cumpliendo sus propósitos cuando esto en la práctica no es así. ¿Qué cifras está inflando el presupuesto del Estado? La primera que está inflando es, ¿no es cierto?, lo que se llama el PIB nominal, de alguna u otra manera el tamaño de la economía. Si es que en este año el tamaño de esta economía llegó o ha llegado o se pretende que llegue a los 104 mil millones de dólares, ellos dicen entonces que en el próximo año tendremos 113 mil millones de dólares, un crecimiento cercano al 9% del PIB nominal. Pero esto no es así, en la práctica es imposible, tanto así que hasta sus propios panas están criticando esa forma de entender y esa forma de presentar el presupuesto porque no se va a cumplir. ¿Pero por qué lo hacen? Porque cuando inflan el pastel, entonces les va a salir más pequeña la proporción de deuda, cuando inflan el pastel les va a salir más pequeña la proporción de déficit, cuando inflan el pastel les va a salir más pequeña la proporción de gasto corriente. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque ellos han ofrecido que esto van a hacer, no lo están haciendo en la práctica y entonces lo que hacen es engañarnos inflando esa cifra. Segunda cifra que está inflada es la cifra de la estimación de los ingresos, que esta puede tener importantes implicaciones para que la Asamblea Nacional no apruebe el presupuesto. Porque lo que están diciendo ellos es que los tributos en el Ecuador, la recaudación tributaria crecerá en 160 millones de dólares, que en principio no suena tanto y podría parecer creíble. ¿Pero por qué sí creemos que es una cifra que está sobreestimada? Porque este año, recuerden que también para favorecer a sus panas de gran capital, decidieron perdonar intereses, multas y recargos, que llegan a sumar 4 mil millones de dólares, pero que efectivamente es un perdón de cerca de 2 mil 500 millones de dólares para los capitales más ricos del país. Pero cuando uno hace eso es porque tiene la necesidad de recuperar recursos extraordinarios en un año como este, el año 2018. Entonces, más o menos la lógica es esta. Si la compañera me debe a mil 700 dólares y en realidad el capital fue mil dólares y los otros, los 700, fueron por intereses, multas y recargos, yo le perdono los 700, le digo, ok, no me pague los 700, pero sí págueme los mil que me debía originalmente. Y la compañera dice, ok, entonces en ese sentido estoy dispuesta, yo acojo la remisión sobre los intereses, multas y recargos y le pago a usted los mil. Si es que esto hace, yo recibo un recurso que pensé recibirlo en 2, 3 años, lo recibo de manera inmediata. No sé si está clara la idea. Cuando ellos hacen la remisión, entonces seguramente van a recibir, y esta es su estimación, 600 millones de dólares este año. Si esos 600 millones de dólares se reciben hoy, es bastante poco creíble que se reciban, además de eso, 160 millones en el próximo año. No sé si está claro. Entonces es la segunda cifra que están inflando. Y la tercera cifra que están inflando es la famosa cifra de las concesiones, mil millones de dólares de concesiones, a la cual creo que, Pati, habrá que darle otro espacio de discusión porque es un tema muy, 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 muy importante. En primer lugar, porque las concesiones no es sino un término aparentemente bonito para las privatizaciones de los años 80 y 90. En segundo lugar, porque no está nada claro de las concesiones. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, porque hay que tener atención dónde quieren hacer concesiones. Si quieren hacer concesiones en los sectores que son estratégicos para el desarrollo nacional, un momentito, cuidado, ¿no es cierto? Si quieren hacer concesiones donde el sector privado no ha puesto un dólar, de hecho han criticado toda la construcción vial en el país, y hoy en cambio sí les parece bien poner peajes para administrar ellos de ese peaje, también cuidado, un ratito. Les pongo otro paréntesis, hace poco me visitó gente que ha hecho corridas financieras y estudios del sector privado, pro mercado, pro sector privado, ¿no es cierto?, trabaja cotidianamente con los empresarios, pero ellos me enviaban un documento para decirme, mira, si quieren hacer concesiones por el lado de los peajes en el sistema vial ecuatoriano, ¿no es cierto?, para concederles esto al sector privado, que insisto, no ha puesto un dólar en la construcción de carreteras, pero si quiere poner unos pocos, digamos, entre comillas, centavos para hacerse de millonarios de ingresos por el cobro de esos peajes, me decían ellos, cuidado, eso podría ser adelantar las navidades a un sector determinado del país, y si no, fijémonos los eventuales conflictos de interés que podría haber entre el actual Ministro de Obras Públicas, con pan avial, ¿no?, entonces hay que ponerle también mucha atención. ¿Qué nos están diciendo ellos, entonces?, que podrían recibir mil millones de dólares por concesiones, ya en un presupuesto, cuando hay mil millones de dólares cerrados, las cifras cerradas ya son como para sospechar un poquito, y que ustedes tengan una idea, de la cerca de 300 páginas, más o menos, que es el justificativo de ingresos y gastos, las concesiones las justifican en media carilla, ¿no es cierto?, entonces no está absolutamente nada claro de concesiones en dónde, en qué sectores, en qué condiciones, para qué tiempo, ¿no es cierto?, y con qué rentabilidades o qué beneficios para el Estado. Si ustedes consideran que estos dos elementos podrían estar inflados, los ingresos tributarios y los ingresos de las concesiones, ya tenemos un grave problema, porque desde que opera y se aplica la Constitución de Montecristi, hay una regla fiscal donde los ingresos permanentes deben cubrir los gastos permanentes. ¿Cuáles son los ingresos permanentes? Los tributarios, ¿cuáles son los gastos permanentes? Los de los salarios, por ejemplo. Y siempre tiene que haber una proporción mayor en los ingresos permanentes que en los gastos permanentes. Pero sí, la hipótesis que estamos señalando es cierta, y de alguna u otra manera uno podría estar sobreestimando los ingresos, podría ser la primera vez, desde que está vigente la Constitución de Montecristi, que se inflinja esta regla legal. Por lo tanto, el presupuesto debería ser observado. Pero ahí me he vuelto, me he desenvuelto en los niveles, si ustedes quieren, más técnicos para juzgar el presupuesto técnicos y normativos. Pero en cambio, donde está la carne de economía política, donde se pueden ver las prioridades, están tal vez en estos dos mensajes. El primero es que están creciendo, ¿no es cierto?, en 144% la plata que destinan al subsidio de combustibles. El año anterior destinábamos 1.700 millones de dólares, el próximo vamos a destinar 4.100 millones de dólares. Creciendo incluso en 400% los recursos que se entregan o los recursos que se dan para la importación de napta, es decir, de gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Entre otras cosas, quiere decir que la decisión de quitar el subsidio a la super fue ineficiente, porque la gente se pasó de la super a la extra, y si se pasa a la extra, que sí mantiene el subsidio, entonces está creciendo el subsidio. Y segunda cosa que quiere decir, ¿no es cierto?, dentro de la hipocresía que han tenido en el discurso todos estos años, ¿se acuerdan cuando en nuestra época el petróleo estaba a 100? ¿Qué decían? Que eran los más grandes ingresos petroleros de toda la vida. Claro, solamente contaban los ingresos, nunca disminuían los gastos. Y es que cuando el petróleo está a 100, los derivados del petróleo también crecen en la misma proporción, porque el petróleo es insumo para el aceite o lo que fuera, un conjunto de derivados. Pero ahí nunca hicieron la resta, ¿no es cierto?, siempre hicieron la suma. La gran bonanza petrolera que ha manejado Mashi Correa, ¿no es cierto?, el compañero Rafael sobre estos temas. Nunca hicieron la resta. Ahora sí hacen la resta. Y ahora sí la dejan ver, y los medios de comunicación sí la dejan ver en el presupuesto general del Estado. Pero entonces lo que quiero decirles es que, ¿no es cierto?, está creciendo de manera significativa, insisto, 144% la plata que el Estado va a destinar a la importación, perdón, a los subsidios de combustible. Pero como el gobierno ha dicho que es un gobierno que quiere aplicar la austeridad, la gran pregunta es, entonces, ¿dónde está la austeridad? Y la austeridad, compañeros y compañeras, está en el sector social. Sí les dije, ¿no?, 144% más los subsidios hacia el sector, hacia la importación de combustibles. Pero 6% de asignación menos en el sector social en todo su conjunto. ¿Cuáles son, dentro de ese 6% en todo su conjunto, las que más preocupan, 34% menos en la asignación al bono de desarrollo humano? ¿Sí? Y es de ahí donde digo esa desfachatez e hipocresía en el discurso, ¿no? En el lado de los incentivos al sector privado, les van a perdonar a las nuevas inversiones hasta 20 años de pagar impuesto a la renta. Pero en cambio, del lado de los subsidios al sector popular, ¿no es cierto?, están bajando en 34% el subsidio al bono de desarrollo humano. A pesar de que, recuerden, en su oferta de campaña, dijo que iba a plantear incluso un bono de desarrollo diferenciado hasta los 150 dólares. Hasta ahora no se puede ver. ¿Dónde hay otro elemento que es preocupante? Es en el caso de vivienda. El año anterior ya se cargaron pocos recursos, 49 millones de dólares para el bono de vivienda. Ahora, ¿saben cuánto ponen para el bono de vivienda? Cero. Es decir, ¿no es cierto?, 44, 44, perdón, 49 millones de dólares menos. En el caso de agua potable, nosotros tuvimos la frustración en el gobierno anterior de que no logramos disminuir la desnutrición infantil como nos habíamos propuesto. ¿Y esto por qué? Porque en un momento cuando estudiamos todo lo que estábamos invirtiendo con esta mano, ¿no es cierto?, en el tema de nutrición, en el tema de cuidados, en el tema de desarrollo infantil integral, el Estado la borraba con esta otra mano porque mientras un niño no tenga agua de calidad, todo lo que ustedes hagan en nutrición se va, ¿no es cierto?, por problemas de calidad de agua que se convierten en diarrea, que se convierten en infecciones y al final no pudimos cumplir eso. Por lo tanto, sí es una tarea de Estado fundamental que donde debamos subsidiar para que los municipios puedan entregar agua potable de calidad lo tenemos que hacer. En el año anterior se entregaban cerca de 37 millones de dólares para este propósito, el año actual cero, ¿sí? Para el 2019 están poniendo nuevamente en cero. El subsidio agrícola está bajando en 35% y a pesar de que han hablado de la minga agropecuaria, ¿no es cierto?, a pesar de que han dicho de que el campo es un tema principal, ya fíjense en lo que está pasando con el sector arrocero, fíjense en lo que está pasando con el sector pesquero, son sectores que ya están demandando desatención y esta desatención se hace más severa, ¿no es cierto?, con esas disminuciones. La educación recibe, ojo con el dato que les voy a dar, ¿no es cierto?, si ustedes comparan las proformas presupuestarias 2018 con la del 2019, la educación está recibiendo 375 millones de dólares menos. Si ustedes comparan el codificado, que es al final lo que ya hay más de expectativa de ejecutar, la disminución cae a 420 millones de dólares menos para la educación. Fíjense en esos datos, ¿no es cierto?, terribles. En el caso de la salud, si comparan las proformas, son 194 millones de dólares menos y en el caso de los codificados, ¿no es cierto?, la disminución sube a 536 millones de dólares. ¿Qué está diciendo esto? Perdón que me meta en estos datos técnicos de los codificados, los que han estado en finanzas así de odiosos son, ¿no? Ponen el presupuestado, el codificado, el ejecutado, marea un montón. Pero al final el planificado es lo que yo pretendo, ¿no es cierto?, ejecutar este año y el codificado es lo que efectivamente voy haciendo. Ya después aparece el de vengados cuando ya pago. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la ineficiencia del sector de salud y educación en este momento es fundamental. En la época del Mashi, los ministros ineficientes ya estarían en otro lado, porque el Mashi decía que una izquierda moderna no puede ser ineficiente. Y aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es además una derecha, ¿no es cierto?, rampante, pero además ineficiente. Entonces, no están ejecutando ni siquiera la plata que tienen y por eso las disminuciones para el otro año en salud y educación pueden ser tremendas. Esto sería también una segunda violación al mandato de Montecristi, porque lo que tenemos es la necesidad de que el 6% del PIB esté destinado a educación y el 4% del PIB esté destinado a salud. Mientras llegamos a esa meta, se tienen que destinar cada año un incremental de 0,5% del PIB, pero las dos cosas no se están cumpliendo. Y finalmente, el gran batatazo, digamos, del gran golpe para las universidades del país, donde les disminuyen 145 millones de dólares. ¿Cómo van a sostener procesos de desarrollo si no se apuesta por la educación, si no se garantiza la salud, si no se invierte en la educación superior, en la ciencia y la tecnología? No les doy más datos sobre el presupuesto, pero me parece que es realmente un tema que debe aumentar la indignación del pueblo, porque aquí están las verdaderas prioridades. Entonces, ¿cuáles son sus prioridades? Sus panas en la banca, ¿cuáles son sus prioridades? Sus incentivos al gran capital y ¿qué es lo que han dejado de desatender? La salud, la educación, el bono de desarrollo humano, las universidades, el sector agropecuario, el sector de vivienda, a pesar de que esa fue justamente la oferta de campaña que hizo que gane las elecciones, quien ahora está en la presidencia de la República. Entonces, esto queríamos, no era realmente lo principal que veníamos a comentar, ahora entro al segundo tema, pero sí nos parece que en la coyuntura este es un elemento fundamental. Entre la siguiente y la subsiguiente semana debería estar la aprobación del presupuesto general del Estado. Ayer tuvieron que aprobar el informe en la comisión con seis votos, de me parece que son 11 miembros, es decir, de alguna u otra manera entra ya bastante golpeado. Ni me hagan pensar en una ley que aprobamos en la Asamblea tan importante este año como la construcción de un sistema de protección para la violencia contra las mujeres, que obliga a que haya una importante inversión, si no cómo se crea casas de acogida en todo el país, si no cómo se mantiene un sistema, ¿no es cierto?, que ya no necesariamente la violencia tenga que ser demandada en los juzgados, sino que pueda haber sanciones administrativas. ¿Saben cuánto están poniéndoles en el próximo año para ese propósito? 600 mil dólares, ¿no es cierto? A ratos te digo que es preferible que pongan cero para pelearse por un poco más, ¿no es cierto?, o por una consigna, pero están poniendo 600 mil dólares, que es una vergüenza, es absolutamente una vergüenza. Tanto así que sus panas socialcristianos, por un lado, están criticando, a pesar de que ayer César Rón votó favorablemente por el informe en la comisión. Las dos únicas abstenciones son de creo por sus intereses electorales y la nuestra por convicción, donde el compañero Mauricio Proaño no votó por la aprobación de ese informe. Pero compañeros y compañeras, si en estas dos semanas podemos hacer desde las voces ciudadanas mucha presión hacia los legisladores, mucha presión a la Asamblea Nacional por la no aprobación de ese presupuesto, es una de las luchas que hay que dar asumiendo dónde verdaderamente están las prioridades y dónde está el enemigo. El segundo punto, que es donde tal vez está más claramente identificado el enemigo y donde la cosa puede ser más oprobiosa, es en este tema de los débitos fraudulentos. Y ahí quiero llegar a, digamos, mostrar cómo opera el sistema, lanzar unas dos cifras y decirles qué estamos haciendo donde también me parece que necesitamos mucho apoyo social. ¿Cómo opera el sistema? El sistema opera, como bien decía Juan, le llaman, y me parece bien la figura que utiliza Juanito. ¿Aló, cómo está? Sí, dígame. Aprobado. Entonces ya le empiezan a descontar. O cuando ustedes van al cajero, si les ha pasado que quieren sacan 20 dólares, 30 dólares, están esperando y algún mensaje les da por ahí, ¿no es cierto? Que si le imprimen el recibo, que si no, que si esto, que si lo otro. En algunos casos incluso ofertan servicios de asistencia por ahí. Uno está pendiente que le salga la plata y seguramente pone sí, 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 sí. Y termina aprobando también estos servicios. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que realmente los servicios o los seguros son ofertados por empresas que están controladas por la superintendencia de compañías. que utilizan a la banca, ¿no es cierto?, o a las cooperativas como agente de cobro. Y que la banca y las cooperativas, ¿no es cierto?, le llaman a ustedes a ofrecer un seguro, ¿no es cierto?, o a ofrecer un servicio de asistencia. Sea este mecánico, sea este de un electricista en el hogar, sea lo que fuera. ¿Sí? Le llaman, le ofrecen a usted. Además, aquí hay una especie como de acoso, porque nos llaman cuatro o cinco veces, ¿no es cierto? Nos dicen usted, así seamos malos clientes, lo dice usted, es un cliente excelente, que tiene un récord fabuloso, por lo tanto hemos decidido regalarle una tarjeta, hemos decidido ofrecerle con descuento este servicio, lo que fuera. Nos llegan a engatusar en alguno de los casos, ¿no es cierto?, ya, y terminamos tal vez sin tener claras las condiciones de lo que nos están ofreciendo, ni lo que vamos a terminar pagando, nos ofrecen y nos engatusan con un servicio. En el mejor de los casos, cuando la autorización hay. Cuando no, han empezado a hacer descuentos sin que se cumpla la ley. Y aquí, primer paréntesis también que hago en este caso es, cuidado, vayan a creer que aquí hay vacíos legales. No hay vacíos legales. Está totalmente impedido, prohibido, por la ley actual que eso se pueda hacer. Porque la ley lo que dice, ¿no es cierto?, legales del robo, en tanto que están robando, ¿no es cierto?, a pesar de que existe un mandato legal para que eso no suceda así. ¿Qué dice la ley? Que la autorización tiene que ser previa y tiene que ser expresa. Y usted tiene que estar consciente de que esa autorización la dio. No solamente eso, la ley de compañías dice que si usted, por ejemplo, autorizó un seguro, a usted le tiene que llegar en máximo un mes el contrato del seguro que ha firmado, ¿no es cierto?, o que ha aceptado. Donde el asegurador le dice, yo le estoy asegurando por tales cosas y el asegurado dice, ok, yo estoy dispuesto a esto, la prima que voy a pagar es tanto. Todo eso se ha violentado. Todo eso se ha violentado. Además, con otra violentación a la ley. Ok, cuando nosotros les damos datos personales a la banca, es para uso de la banca, no para uso de terceros. Pero les ha pasado, ¿no?, que a ustedes les llaman, ¿sabe qué les llamo de la compañía de turismo tal que le quiero regalar un almuerzo este fin de semana para regalarle tal cosa? O le llaman a ofrecer, digamos, servicios, qué sé yo, insisto, de asistencia mecánica, lo que fuera. Primero, incluso, ya recomendación para decirles, ayer me mataba de risa porque a la pati justo en la noche le llamaban, ¿no es cierto?, no le dejó ni hablar, creo, ahora la señorita que les llamaba o al señor le mandó a volar a la primera. Pero claro, la primera es, ¿no es cierto?, ¿de dónde tiene mi teléfono? O sea, ¿cómo así tiene mis datos? ¿Cómo así sabe que yo soy buen cliente? ¿Cómo así sabe mi récord crediticio? ¿Cómo así sabe mi saldo? Si esto por prohibición legal no le pueden dar, ¿no es cierto?, a otros que no sea el banco. Y es por eso que muchas veces el banco se convierte en el sujeto de cobro. ¿Sí está claro? Por lo tanto, cuando tiene que haber el control, empiezan a lanzarse la pelotita. Señor, ¿pero por qué está usted cobrando? Discúlpeme, pero yo estoy cobrando para otra empresa. ¿Sí está claro? Entonces, aquí han querido camuflar sus ineficiencias y su responsabilidad porque las empresas que están ofreciendo el servicio están controladas por la superintendencia de compañías, pero las empresas que están haciendo el débito están controladas por la superintendencia de bancos. Por eso, cuando nosotros tuvimos conocimiento del tema, ya les voy a decir cómo conocimos todos del tema y qué es lo que hemos hecho, decidí que, además con el apoyo de mi bancada y de algunos otros compañeros de la Asamblea Nacional, llamar a todos, al superintendente de bancos, al superintendente encargado de compañías, al superintendente de control del poder del mercado, al defensor del pueblo para que nos expliquen qué han hecho. Y todos están preocupados, pero nadie ha tenido la interesa de ponerle multas a la banca, ¿no es cierto?, porque aquí debe haber multas. El momento que alguien dice, vea, señor, usted me ha estado descontando, yo no la aprobé, y incluso le devuelven la plata a este señor o a esta señora, el banco está asumiendo que cometió un error, por eso le está devolviendo el dinero. Si cometió un error, ¿dónde están las sanciones que tuvieron que haberle puesto las autoridades de control a ese banco? O sea, sanciones, me refiero ya a económicas, no solamente un oficio circular de señor no haga esto, ¿no es cierto?, sino sanciones económicas de por qué hicieron esto. Entonces, este es un primer elemento, así está operando el mecanismo, ¿no es cierto?, nos pasan las bases de datos, nos hacen un acoso por telefónico o en el cajero electrónico, en el cajero automático, y terminamos aceptando estos temas. ¿Cómo nos enteramos? Que este termina siendo también un paréntesis importante en el gobierno de los aires de libertad. El periodista Ayora, ¿no es cierto?, hace una denuncia en el canal en el que él trabaja por un tema que, claro, es personal, le pasa a él, pero que terminamos viendo que, ¿no es cierto?, conecta con una gran cantidad de ciudadanía. Para que ustedes tengan una idea, en lo que iba de este año, en lo que iba de este año hasta que hable Caterva, Mauricio Ayora, ¿no es cierto?, se habían recibido 1.300 denuncias, me parece. Cuando él habla y denuncia el tema, ¿no es cierto?, esto sube a 50.000 denuncias solamente en octubre. Es decir, la gente se da cuenta, ¿no es cierto?, vamos a nuestras cuentas y dicen, ve, sí me han estado descontando, y entonces empiezan a llamar. Subieron de 1.500 en el año, me parece, ¿no es cierto?, a 50.000 a partir de lo que habla el periodista. Claro, por eso es que termina siendo tan incómodo, ya vamos a ver de alguna u otra manera cuánta plata, digamos, les cuesta a ellos o les podría significar a ellos la denuncia de Mauricio Ayora. ¿Qué hace el gobierno de los aires de libertad con el periodista, ¿no es cierto?, y con la libertad de expresión. Le sanciona y le saca del aire e incluso lo iban a sacar. La acción de la Asamblea me parece que fue oportuna también para decir, ay, respeten los derechos de ese trabajador. Y lo que dicen es que como él utilizó un caso personal para denunciar, ¿no es cierto?, me parece que ocho días lo sacaron del aire. Pero las presiones que está recibiendo, hemos conversado con él y nos dice, vean, qué bueno que haya hecho yo, haya dado un baño de verdad, pero no tienen idea del acoso que estoy sintiendo cotidianamente. Porque, claro, él está poniendo el dedo en la llaga de un negocio que puede significar 550 millones de dólares anuales. 550 millones de dólares anuales. ¿Por qué damos esa cifra? Porque cuando le preguntamos a las autoridades de control, bueno, explíqueme, ¿cómo es esto? ¿Y de qué tamaño es el problema? Lo que fuera, lo que nos dicen ellos es, a ver, el banco termina cobrando. Y como el banco termina cobrando, recibe una comisión que va entre el 2% y el 12% del servicio que ofrece. Si promediamos este, es el 6%. Y eso significa para la banca, me parece que ingresos cercanos a los 33 millones de dólares. Pero significa que entonces el 33% es del 6% de una cifra mayor. ¿De qué cifra? De 550 millones de dólares anuales. ¿No es cierto? Ya de este tamaño es el negocio que estamos hablando. De la oferta de seguros, de la oferta de servicios, de la oferta de asistencias que nosotros no hemos aprobado, pero que la banca nos empieza a debitar. Aquí otro gran paréntesis al que hay que seguirle la pista en términos de acción política ciudadana. ¿Quién es socio de una de las compañías más implicadas en este tema? El actual secretario del presidente de la República, Eduardo Jurado. ¿No es cierto? La parlamentaria andina Pamela Aguirre ha puesto el día jueves, me parece, o miércoles, ¿no? Martes, Juanito, una denuncia entre la Contraloría, además diciendo que estas empresas todavía tienen capitales offshore y que por lo tanto, ¿no es cierto? Eso se investigue. De ser así, hay una gravedad absoluta, porque por la consulta popular ningún funcionario público puede tener recursos de paraísos fiscales, ¿no es cierto? Pero fíjese en esto. Pero no solo eso, sino que nuestro compañero Juan Cristóbal Lloret también consiguió un oficio circular donde el señor jurado manda una circular a todas las empresas públicas y les dice ustedes tienen que contratar seguros, ok, háganlo dando prioridad a las privadas y si no encuentran a las privadas vayan a las públicas. Si es que él está de alguna u otra manera involucrado en este negocio, tuvo que haberse, lo mínimo, debería renunciar, pero lo mínimo es que no tuvo que haber firmado ese oficio, porque entonces está configurando conflictos de interés, pero claro de esto, ¿han escuchado algo en la prensa? Nada, ¿no es cierto? Nuevamente el bloqueo mediático así absolutamente terrible. Y entonces, está sucediendo este problema, es de 550 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que nos están dividiendo a todos en el reclamo individual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente a veces no se da ni cuenta, el que se da cuenta va y reclama, le ponen la típica, ¿no? Entonces, espere, ya le comunico con el otro, con el otro, con el otro, puede pasar, digamos, un gran tiempo en el teléfono ahí esperando, ¿no es cierto? Además de ellos han abierto, el gran favor que nos hicieron es abrir una línea 1-800 débitos, que nos enteramos que además cobran 10 centavos por cada minuto de espera en la llamada, ¿cierto? y me parece que por ahí hay otro del gobierno que está vinculado con los call centers, ¿no es cierto? ya, ¿no es cierto? mediático aquí, aquí mutis por el foro, ¿no es cierto? primero pedimos la comparecencia del periodista Yora, si la compañera Verónica Guevara pidió esto, conversamos con él, se quebró, debo confesarles incluso que se quebró en un momento determinado de la intervención en la asamblea, ¿cierto? ya, por lo que está sufriendo, digamos, él hace una denuncia y nunca se esperó que esto ponga en riesgo desde su trabajo hasta su tranquilidad cotidiana. Después llamamos a todas las autoridades de control, provocamos a partir de nuestra llamada que algunas superintendencias empiecen a activarse, empiecen a hacer cosas concretas, ¿cierto? Entre ellas la superintendencia de compañías siguió un proceso de investigación que había iniciado antes, y aquí también les voy a dar otro dato que es indignante, antes la superintendencia con Suad Mansur a la cabeza inicia un proceso de auditoría sobre la compañía GEA, ¿sí? La famosa María José Carrión que antes se daba piruetas para tomarse fotos con el Mashi y ahora, ¿no es cierto?, ha sido una de las traidoras más claramente identificadas, le manda a la superintendencia de compañías de un oficio y la gran pregunta es, ¿eso no es acaso intervención en las otras funciones del Estado? ¿cierto? Pero ahí sí no hay como hicieron con la compañera Sofía Espino, ¿cierto?, una investigación camufladamente pidiendo que no intervenga porque le dice, dígame si efectivamente es competente esta intendencia para hacer una supervisión sobre la compañía GEA, pero eso, ustedes han escuchado claramente en la, ¿no es cierto?, nosotros no descartamos ya iniciar una acción de investigación sobre la asambleísta Carrión. para que conteste, ¿no? Así como hicieron ver, Sofía Espín va a visitar a una persona privada de la libertad y dicen que intervino en otra función del Estado. Ella habló con la que está privada de la libertad, no con los jueces. Aquí, en cambio, María José Carrión le manda directamente un oficio a la superintendenta, ¿no es cierto?, camufladamente diciendo, explíqueme cómo así está haciendo una actividad de control. Ventajosamente, Swatman Sur le contesta severamente, le dice, tengo la competencia y lo voy a hacer, porque esto es lo que correspondía. Entonces, se han activado, se han reactivado este conjunto de acciones, entendemos que la superintendencia de bancos ya va a empezar a cobrar multas, claro, han de ser multas irrisorias, ¿no es cierto?, al tema de la banca. Provocamos también, esto debo reconocer, que la Defensoría del Pueblo también opere y nosotros, desde la bancada, hemos presentado algunas iniciativas, ¿no es cierto? Quiero plantearles, porque también necesitamos y con esto terminar, la iniciativa, por ejemplo, que presenté, que presenté yo con el apoyo y como una iniciativa más de la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de principios, y es una iniciativa legal que, primero, parte del reconocimiento de que había toda la norma para que esto no suceda, ¿cierto?, es decir, porque alguien puede decir aquí no había norma, no, parte del reconocimiento que la norma no sucede, parte del reconocimiento que se generó el problema, por lo tanto, los entes de control deberían actuar y si no han actuado también cabe juicio político sobre los entes de control, pero lo más importante es que revierte el peso de la prueba, revierte la carga de la prueba, no puede ser que los ciudadanos que a ratos no siquiera estamos enterados de que nos están descontando tengamos que enterarnos, número uno, y después hacer la denuncia ante la banca, no, cabe que si la banca no tiene la forma de verificar que yo autoricé de manera previa, ¿no es cierto?, y explícita, la banca me devuelva de oficio, sin necesidad de que yo le pida, de oficio, sin necesidad de que el ciudadano vaya uno por uno a hacer los reclamos y no a todos, entonces esta iniciativa legal que dicho sea de paso, ¿no es cierto?, califican con una rapidez las cosas la presidenta de la asamblea en el CAL y esta todavía no la califica a pesar de que ya tiene me parece que 12 días de presentado, por eso ya les voy a contar una cosa que hicimos ayer que nos salió bien bonita, ¿no, gladiador?, el tema de una resolución para que Eduardo Jurado vaya a dar explicaciones al seno de la asamblea nacional de por qué ha pasado esto. Pero, ¿qué dice esta iniciativa legal? Les facilita, son pocos artículos, me parece que ocho artículos son los que nos terminaron saliendo. Primero, no es el ciudadano el que tiene que demostrar que no autorizó, es la banca la que tiene que demostrar si un ciudadano autorizó y si no tiene la demostración clara, entonces opera la devolución inmediata del dinero, ¿de cuál? de todo el que le hayan descontado con los intereses que supuso ese dinero. Porque el hecho de que el ciudadano haya perdido estos dolaritos, dolaritos que llegan a significar 550 millones de dólares, para el ciudadano también supone, no es cierto, un interés sobre esa plata que pagó. Entonces, lo que dice la ley es que devuelvan de oficio, que devuelvan a todos, que devuelvan todo más intereses. Que evidentemente existan sanciones sobre las bancas, sobre los actores financieros que cometieron este ilícito. Y tercero, que sea mucho más fuerte y mandatoria las prohibiciones. Como por ejemplo, ¿cuáles? Es terminantemente prohibido que le puedan dar mis datos personales como clientes de la banca a una empresa comercial. O también quedaría terminantemente prohibido de que en el cajero, por ejemplo, me ofrezcan un servicio el cual yo no he autorizado. Y de alguna u otra manera que también se cumplan las exigencias legales de que si en algún caso, yo he autorizado el débito, inmediatamente me llegue el contrato, contrato firmado por el asegurador que esté firmado por mí. Y que además me notifiquen mensualmente cuando me hacen el débito. Porque hoy, para unas cosas, sí pueden. No sé si a ustedes les llegan a sus mensajes, mensaje SMS o por chat, les llega un mensaje del banco. Les recuerdo que en 10 días tiene que pagar la tarjeta. Les recuerdo que ayer tenía que pagar la tarjeta. Les recuerdo que antes de ayer tenía que pagar la tarjeta. Les recuerdo que hace 3 días tenía que pagar. Entonces, nos atosigan de esto. Así mismo deberían decir, recuerdo que en 5 días le voy a hacer el descuento del servicio de asistencia mecánica para que nosotros estemos conscientes de que sí, que tenemos un servicio, que nos van a hacer el débito y que en algún momento, así como son tan rápidos para nuestras autorizaciones, de la misma forma, si yo no quiero, les contesto el mensaje y les digo, quiero cancelar el servicio y quede cancelado. ¿Por qué las facilidades tecnológicas operan para ellos y no para nosotros como ciudadanos? Entonces, así como fácilmente nos dan engatusado y enganchado el servicio, fácilmente podemos nosotros desengancharnos del servicio. Y cierro diciéndoles que ayer nos salió una buena, digamos, resolución porque el compañero Juan Cristóbal Llorez lo que propuso entonces es que Eduardo Jurado vaya a la Asamblea Nacional y nos diga, pero como ya les conocemos, pusimos en la resolución que esto no dure más allá de 15 días, como ya les conocemos, pusimos que después de la comparecencia se puedan hacer preguntas, como ya les conocemos, pusimos que entonces el CAL califique los proyectos de ley que hemos presentado, como ya les conocemos, planteamos que después de esto puedan darse las comparecencias del resto de autoridades pertinentes y ventajosamente pudimos aprobar esa resolución ayer en la Asamblea Nacional, con lo cual en los próximos 15 días tendremos desfilando a las autoridades, a los actores de interés y necesitamos también la presencia y la presión ciudadana, ¿cierto? Que estén activos diciendo, señores, claro, y compañeros, qué bueno lo que dicen los compañeros, ¿no es cierto?, y no solo en redes, compañeros, son los chats, son lindos, pero con los chats no se hace revolución, ¿cierto?, ya es con acciones concretas, ¿por qué no organizar aquí una marcha en Guayaquil a las oficinas de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador?, lo vamos a hacer seguramente en Quito, ¿por qué no hacer una marcha a un banco determinado?, ¿por qué no hacer una marcha a la superintendencia de compañías o a las oficinas de la superintendencia de bancos, ¿no es cierto?, entonces, es momento donde la indignación está conectada ya no con la traición, sino con el desgobierno y con el neoliberalismo, en resumen, es un momento donde necesitamos activar a más gente para que se indigne respecto a estos temas, es un momento donde necesitamos asumir verdaderamente al enemigo, y claro que Lenín Moreno, ¿no es cierto?, ha tenido una traición terrible, que es un tema de desgobierno, pero atrás también está el gran capital corporativo mediático, el gran capital financiero, los grandes capitales y no hay que perder de vista el pacto con el Partido Social Cristiano y por lo tanto, si asumimos claramente al enemigo, creo que en los próximos días las batallas más claras, más concretas, donde podemos tener logros específicos, no quimeras, sino logros específicos, es en plantear que no se apruebe el presupuesto general del Estado y en plantear que la banca, digamos, la banca que también es corrupta, ¿no es cierto?, porque ahí si no hablan de corrupción, hablan de débitos o adolentos o indebidos, que la banca corrupta cuando ha debitado cosas que nosotros no hemos autorizado, que no es que vamos uno por uno a pedir la devolución, sino que nos devuelva todo de manera inmediata y con los intereses del caso. Muchas gracias compañeros. A ver, dicen que tengo que hacer de moderador, pero es difícil moderar el ambiente que ya se ha creado aquí, porque parece que lo de gladiador es contagioso. vamos a tratar de aprovechar bien esta oportunidad. Yo quisiera que valoráramos esto. No todos los países ni en todas las democracias podemos tener sentados aquí a dos asambleístas a discutir y a analizar. Y además con alguna gente en el caso de de Pabel fue uno de los más odiados por la planificación durante el tiempo que estuvo dirigiendo Semplades. Si conoce alguien en el país con datos es Semplades y en este caso Pabel esa institución la están desguazando como barco viejo. Entonces no nos quejemos después de que no tenemos rumbo. Alguien decía que todo viento es bueno para quien no sabe dónde va. Por eso es que vemos las cosas que suceden. Entonces primero yo diría que valorar esta oportunidad de poder conversar. Por lo tanto en mi labor de moderador que no se nos peguen los micrófonos a hacer discursos. Necesitamos hacer preguntas porque creo que todos necesitamos tener argumentos para que cuando salgamos de aquí a nuestros vecinos a nuestros amigos a nuestras redes los que tengan redes y estén enredados tengan argumentos para demostrar las cosas que se dicen. Entonces yo les pediría que nos concretemos a preguntas que queremos una aclaración no el discurso vuelvo a repetir para demostrar que somos más revolucionarios que el Che Guevara. yo creo que preguntas porque necesitamos argumentos todos tenemos dudas nos machacan la cabeza y a veces dudamos necesitamos argumentos y de primera mano no me lo dijo el periódico no apareció en la red sino me lo dijeron directamente los que están metidos más en el ajo así que con esas preguntas con esas limitaciones ya veo que aquí levantamos manos parece que estamos en Alemania todo el mundo levanta la mano entonces vamos a empezar más cerca bueno muy buenos días felicitar esta iniciativa la invitación a los compañeros de jubileo de la corporación de derechos humanos y económicos aquí estamos un grupo de dirigentes de los sectores del sur de Guayaquil también del sector del centro de Guayaquil que hacemos la militancia de la revolución ciudadana importante todos los insumos que nos dan hoy para las vocerías en los territorios estamos haciendo esas asambleas y creo que el tema del presupuesto es un tema importantísimo porque no tenemos un canal de medios de comunicación que den la otra cara de la moneda de lo que ocurre a nivel del país yo quiero sobre todo indicar que ya hay algunas iniciativas estamos trabajando en la posibilidad de crear comités de afectados del tema de la banca que impulse sí el pedido de la devolución individual pero también esa acción colectiva esa acción de supervisión que se puede hacer desde la asamblea y también de las instituciones de finanzas del gobierno a las que hay que seguirle la devolución mi intervención va más en el sentido de que hay otro tema que está vinculado también a una acción fraudulenta contra los usuarios de diversas compañías que son las telefonías móviles yo he hecho un sondeo compañeros en los barrios del sur y ahí es el pedido a la asamblea Movistar fuimos ya con algunos compañeros a entregar cartas de reclamo porque han subido los servicios de la telefonía móvil de los post pagos yo pagaba por ejemplo por decirte algo 50 dólares de dos planes y de repente estoy pagando 70 cuando vas a reclamar te dicen es que a usted le llegan unos mensajes diciendo que tiene tal y tal y tal servicio y si usted no nos contesta nada asumimos que lo está aceptando ahí está otra forma de robo y atraco al pueblo y lo están haciendo todas las operadoras móviles incluidas CNT entonces si es como más que una pregunta es también un pedido a la asamblea para investigar ese tema de la telefonía de las operadoras móviles muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa muy buenas antes que nada quiero felicitarlo Pavel por su brillante intervención ayer en la universidad de Guayaquil aunque posteriormente tuvimos un mal rato con la intervención de un neoliberal empleado de la banca de la oligarquía aquí en Guayaquil este lo primero yo pienso que en ese presupuesto que nos han presentado está oculta la intención de privatizar la educación de privatizar la salud de privatizar las vías de comunicación ese es el fondo que yo creo que está oculto en eso en segundo lugar quiero corroborar lo que dijo la compañera de las compañías telefónicas yo no me había dado cuenta que en la planilla telefónica me cobraban tres rubros que sumaban doce dólares el uno era no sé qué de Rosana yo el otro era algo de música y otro era de unos consejos de salud no sé qué cosa entonces fui yo a reclamar la señorita que me atendió me dijo es que ese es un servicio que le estamos dando le digo yo pero yo nunca he recibido ese servicio pero usted lo ha aceptado a ver le digo cómo es que lo ha aceptado es que a su teléfono llega un mensaje en que le proponen este servicio y usted tiene que contestar marcar un número y si usted no contesta quiere decir que lo ha aceptado entonces 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 yo le dije bueno señorita pero esto esto es lo más chistoso le digo estos son doce dólares y desde cuándo es que yo yo soy en eso muy descuidado mi secretaria fue la que me hizo caer en cuenta de ese cobro le digo señorita a eso no le puedo informar porque en el sistema yo no tengo esa información no sé desde cuándo a usted le están debitando y tiene que comunicarse hay un organismo ante él no sé qué un organismo hay un organismo donde tú tienes que enviar las quejas entonces lógicamente eso es una perdedera de tiempo entonces yo le digo pero cancéleme por favor esos tres rumbos sí, sí, tac, tac, tac y me pasaron el mensaje efectivamente ah me dice pero espérese como esta cancelación no la ha hecho antes del inicio del mes todavía le vamos a cobrar el proporcional eso es lo que yo quería manifestar y felicitarlo nuevamente Pavel usemos paridad de género un hombre y una mujer hubiera querido decir la pregunta pero no me sale si no lo digo primeramente gracias a Patricia vine por jubileo ya yo he escuchado todo esto y también intervengo en Facebook pero más es por plantearle a jubileo ¿qué pasó? ¿qué pasó? son 10 años que no nos hemos visto es decir ¿qué pasó para todos los asambleístas? ¿qué pasó con la revolución ciudadana? ustedes tuvieron por todo una marcha que la encabezaba por jubileo y se olvidaron de nuestras organizaciones la mía soy de las mujeres y por eso cuando oigo que dicen traición la pregunta es a todos los seres humanos de nuestro país ¿quién nos ha traicionado? yo estoy segura y se lo decía una compañera con mucho coraje al momento que la vi a Patricia porque ella nos encauzaba todas las organizaciones y fue el primer peldaño para nuestro expresidente Rafael Correa nosotros hicimos de peldaño y él subió con mucho mucho amor hacia él pero no nos dimos cuenta que nos traicionaron algunos solo voy a decir uno no voy a decir dos porque ustedes no me aceptarían porque irían en dolor si lo reconoce pero yo si me siento traicionada como mujer trabajamos lo que es la no violencia 1990 en 1900 con Fundación María Guárez CEPAN todas las organizaciones de las mujeres nos fuimos con María Lenora Jiménez al Congreso hicimos la ley de la no violencia se la entregamos a Dori Solís nuestra representante le subimos la escalera las dejamos en el último pentaño Dori Solís y después nos dimos cuentas todos que CEPAN teníamos oficina de las mujeres nos cerraron la puerta la señora de Patiño nos cerró la puerta a las mujeres aunque les parezca mentira yo lo viví soy de la Coordinadora Política de las Mujeres de Ecuadoriana yo soy de Guayas Dori Solís aunque sea esto yo le decía a ella es decir se olvidó de su falda la representación de las mujeres porque ella es de Cuenca ella fue capacitada por todas las mujeres y estuvo siempre con nosotros y se preocupó los bolsillos de ella nada más eso es todo a ver compañero el dueño de casa Argudo solo una pregunta para mí que le tenía preocupado ¿qué impacto ¿qué impacto tiene ese presupuesto en el problema del empleo? podrías darnos alguna información porque ellos manifiestan que el presupuesto ha dirigido a favorecer buenas medidas económicas en el empleo ¿qué impacto tiene ese presupuesto? rapidito porque la idea sería tener muchas preguntas y más intervenciones tomamos notas sobre el tema de las de temas celulares y vamos a hacer exactamente lo mismo en el caso llamar a la autoridad de regulación y control de telecomunicaciones llamar también si cabe a las operadoras privadas para que den una explicación y lo vamos a hacer el segundo caso yo creo no coincido digamos respecto al comentario específico de Dori Solís pero sí coincido respecto al tema de las organizaciones sociales y creo que no es un tema digamos creo que es un tema que hay que estudiarlo bien y a mí sí y a mí me parece que ahí lo que en algún momento pasó es que la recuperación de fortaleza de capacidades de si usted quiere acción del Estado implicó que muchas de las que antes eran organizaciones ¿no es cierto? pasáramos también a la gestión a la gestión gubernamental eso no es digamos justificativo de no asumir que debíamos trabajar más con las organizaciones sociales por eso estoy haciendo un ejercicio yo sí creo que eso debería estar en los elementos autocríticos y es por eso que hoy que gente como la propia Pati está recuperando trabajo con organizaciones nos damos cuenta de que sin que nadie haya tenido esta intención las organizaciones de alguna u otra manera terminaron en sus últimos años un poco debilitadas pero es digamos momento de reactivar el trabajo con las organizaciones sociales es momento de reactivar el trabajo digamos en el campo popular si es que se había perdido en algunos casos sí en otros casos no pero me parece que respecto con el tema de organizaciones sociales seguramente sí yo cierro diciendo que en algún momento cuando estudiamos esto insisto yo también trabajaba antes con ONGs y mucha gente que antes trabajaba con ONGs terminó trabajando por el Estado ¿por qué pasaba esto también? porque en la época neoliberal el Estado mínimo cerró todos sus espacios de participación y nos tocaba trabajar desde el lado de las organizaciones sociales claro estamos hablando de dos puntos de vista distintos podemos no coincidir esta es mi lectura y cuando el Estado abrió sus posibilidades de que podamos trabajar muchos terminamos trabajando por el Estado eso significó que descuidemos un poco el trabajo con las organizaciones sociales seguramente sí seguramente sí por eso hoy hay que tener la claridad de tener dos objetivos o tres objetivos fortalecer a la sociedad fortalecer a las organizaciones sociales pero también recuperar el poder del Estado porque digamos deberíamos tener el aprendizaje de los 10 años nos debería llevar a que sobre todo para el 2021 la ecuación sea mucho más sólida ¿no es cierto? necesitamos un Estado fuerte sí pero que no sea más fuerte ni más activo que la sociedad la sociedad tiene que ser más fuerte y más activa y finalmente el tema del trabajo yo no veo que haya ahí metas concretas de hecho a mí me parece que hay un grave error cuando se trabaja el tema de los incentivos hacia el sector productivo nosotros lo insistimos mucho gracias Anastasio por reconocerlo desde el tema de la planificación en un momento determinado nos dimos cuenta que respecto al promedio de países latinoamericanos del país regulaba poco en el país se regulaba poco ¿a qué me refiero con un tema de regulación? que por ejemplo ustedes no tenían por decir algo una norma de calidad para la importación de una vajilla que pueda provenir ¿no es cierto? de algún país determinado y que tenga elementos de plomo en su pintura por poner un ejemplo esas son regulaciones normas técnicas para que se cumplan las digamos para cuidar un bien superior que sería la salud de los ecuatorianos cuando empezamos a poner restricciones a las importaciones basadas en normas técnicas los actores privados nos dijeron miren no me golpeen ese es un insumo importante para mí no le pongan una salvaguardia no le pongan un arancel o lo que fuera y en un momento determinado nos dimos cuenta que tal vez sí que tal vez no debíamos poner un arancel a un determinado bien de importación pero les dijimos una cosa que después se convirtió en una práctica que la utilizamos en el gobierno anterior y que hoy se ha descuidado y es que si yo te voy a dar un beneficio por ejemplo un incentivo tributario o eliminar un arancel te tengo que comprometer a ti como sector privado con algunas metas de desempeño por ejemplo comprometete a mantener los trabajadores que hoy tienes comprometete no es cierto aumentar una plaza de trabajo en los próximos dos años o tres años comprometete a invertir para que tengas mayores niveles de productividad comprometete con una parte de reinversión para que tengas mayores niveles de competitividad y entonces eso me parece que se ha perdido por lo tanto no solamente me quedo con el tema de no constatar que en el presupuesto no hay un claro focle hacia la generación de empleo sino de más bien exigir que si es que en algún caso el gobierno pretende dar incentivos hacia determinado sector productivo ese incentivo no se lo dé si no viene aparejado con un requisito de desempeño o con una meta determinada planteo tres concretas ¿no es cierto? ya frente a un beneficio como por ejemplo ocho años de exoneración del impuesto a la renta la generación de un número X de empleo a esa ¿no es cierto? empresa o lo que fuera que le estoy dando el beneficio o que otra meta que se puede plantear es la necesidad de que haya una reinversión determinada de sus utilidades por ejemplo a la mejora de productividad ¿no es cierto? o al aumento de competitividad entonces no veo nada en el presupuesto general del estado directamente vinculado con la generación de trabajo y más bien creo que deberíamos plantear eso donde haya incentivos ¿no es cierto? que también haya metas vinculadas con la generación de trabajo no sé si Juan quisiera complementar algo de lo que se ha dicho Juanito en términos concretos compañeros compañeras la organización popular seguirá siendo nuestro nicho más fuerte y a ello tenemos que dedicar el esfuerzo para recuperar aquello de que de alguna manera no se desvirtuó pero sí se descuidó es que nuestros dirigentes populares se convirtieron en parte del aparato gubernamental y regresar de nuevo a esa militancia les resultó a algunos un poco difícil u otros ya perdieron una vinculación con esos sectores este es un periodo importante de recuperación de esa identidad y tenemos que hacerlo con buena voluntad a veces con crítica y autocrítica que son las herramientas para seguir adelante pero sobre todo aprendamos a superar aquello que nos hace tanto daño el odio el odio per se y no cambiamos y si alguien a quien odiamos cambia nosotros desconfiamos de esos cambios porque los odiamos y no es una herramienta positiva el odio porque nos impide a través de la vista del árbol ver el bosque necesitamos la organización popular necesitamos volver al barrio a la calle a la comuna yo vivo en una provincia con una enorme dispersión poblacional campesina e indígena y dicho de paso el sector indígena para nosotros este momento es el más reaccionario el más combativo en contra nuestra con el mismo discurso de la derecha son parte de la derecha ahora están empeñados en la cuestión electoral que nosotros tampoco vamos a ser ajenos no vamos a caer en la trampa de que nosotros somos puros y por ser puros nos quedamos puros y solo nos contamos los puros resulta que vivimos en una sociedad que necesita nuestra dinámica tienen que vernos actuar esta nueva generación post revolución tiene la obligación de recoger sobre esas experiencias sobre esos errores las rectificaciones ahora compañeros compañeras no nos engañemos el sector que mayor provisión de puestos de trabajo genera es la economía popular y solidaria eso está probado eso nos ha dado buen resultado pero está desmantelado y está desmantelado porque existe una injusta distribución de la renta las exoneraciones los estímulos no han sido a los sectores productivos generadores de puestos de trabajo sino que esos recursos se han convertido en capitales golondrinas especulativos que han salido inclusive a paraísos fiscales no hay control no hay una política económica no hay una política pública porque aquí el que menos se entera de lo que está pasando es el caballero de la silla de ruedas aquí gobierna cualquiera particularmente el partido social cristiano empeñado en llevar a Nebot a la presidencia debemos decirles que uno de los grandes objetivos de ellos es llegar a la muerte cruzada en cuyo caso Nebot sería la opción de la derecha del gobierno y de todos y a propósito de aquello antier hubo una alarma que asustó a la presidenta de la asamblea alguien le llamó y le amenazó de muerte pero ha sido de muerte cruzada así que gracias compañero muy buenas tardes buenos días con todos muchísimas gracias un saludo especial a la mesa directiva queríamos dos cosas la primera nos gustaría reforzar el tema en el sentido de los cobros indebidos y cada permanente cada vez que se lo hace cada vez que se cobra un dinero se debería meter una factura ¿verdad? y esa factura no se está emitiendo sobre ese escenario se ha propuesto a través del grupo acá en la costa de buscar el mecanismo adecuado para que el servicio de renta interna exigirle a GEA que si ya está haciendo ese cobro indebido emita factura porque está haciendo una transacción y sobre esa transacción no existe ningún registro de factura a usted no le llega un registro una factura ¿verdad? ese escenario tenemos que explotarlo y tenemos que hacerlo directamente con una acción con el servicio de renta interna con las organizaciones que se planten y en segundo lugar mi propuesta alguna vez te hice llegar Pavel yo pienso que en nivel legislativo ya que la herramienta tecnológica es la que se utiliza para este robo que es un robo de los cobros indebidos se tiene que trabajar en un sistema de encriptación de encriptación de la información que se llama un sistema blockchain el sistema blockchain encripta la información es una especie de notario esa tecnología se utiliza para la criptomoneda se utiliza para la moneda electrónica alguna vez te dice en un retweet tú le diste sobre el tema y sobre ese escenario ya hay legislaciones que adoptan ese sistema y ese modelo informático que es seguro es decir si yo acepto queda una especie de notarización de que yo acepté y no hay manera que un tercero modifique más que la persona con el banco y de esa manera hay un registro real electrónico y tecnológico y los que pueden hacer google pueden revisar el tema blockchain así se llama blockchain un sistema informático lo googlean y revisan que se está utilizando muchos temas temas electorales temas bancarios la notarización las criptomonedas porque le da fidelidad a la información esa es una forma de protegernos como usuario pero tenemos que activarlo a nivel de la de la asamblea nacional con una propuesta sólida con el equipo técnico adecuado para sostener esta propuesta y que la superintendencia de bancos incluya dentro de sus leyes y reglamentos en la utilización de este mecanismo que nos da seguridad esa sería una propuesta muchas gracias a ver tres comentarios Pavel ustedes van a hacer una acción para llamar a todas estas actores involucrados nosotros habíamos propuesto que nosotros necesitamos que el jurado salga del gobierno quiero saber que acción podemos hacer las organizaciones sociales que estamos aquí presentes y a nivel nacional para hacer esa presión y juntarnos con la acción que va a hacer la asamblea para pedir que salga jurado del gobierno segunda pregunta cuál y a la cárcel si es posible fantástico tú indícanos qué pasos tenemos que hacer las organizaciones sociales cuál es la herramienta lo otro cuál es el enemigo acá que está atrás de todo esto que nos has comentado atrás de esta manipulación del presupuesto atrás de el tema de los cobros indebidos atrás de todas las decisiones cuál es el enemigo por el cual nosotros las organizaciones sociales tenemos que luchar porque el enemigo está afuera cuál es ese enemigo lo otro cómo es cómo podemos romper ese cerco mediático del que tú también hablabas porque nosotros como lo han dicho los compañeros por ejemplo en el caso de la costa nos hemos reunido con cinco provincias para acordar las acciones que vamos a hacer en torno a la banca la formación de las organizaciones en torno al tema de la banca pero pero qué qué se nos ocurre para poder romper ahora estamos transmitiendo en vivo cada evento se transmite a 20 mil a 30 mil personas pero cómo logramos romper ese cerco mediático y lograr un impacto tú que estás recorriendo el país qué pasa estoy hace rato alzando la mano bueno este yo tengo más el privilegio con ustedes trabajar el 100% en la asamblea fuiste aparte de Virgilio Hernández que me ayudó lo que es discapacidad enfermedades catastróficas del BNF CFN del año del 99 deudas super atrasadas me ayudó Virgilio Hernández en este gobierno Pavel Muñoz desgraciadamente la asamblea la asamblea porque todo lo que es la 35 en ese entonces estábamos con la situación del vicepresidente y no tomaron mucha atención como hicieron ahorita en la nueva ley obviamente la otra parte de la económica urgente que mandó el presidente Lenín de lo cual obviamente habido fallas siempre siempre estoy tocando puerta a ustedes y ustedes siempre me han ayudado mucho para el pueblo especialmente la área agrícola dentro de eso va a haber gracias a ti en la segunda ley que se quedó hasta 20 mil dólares entró algunas cosas otras no porque obviamente eso es en asamblea general que ustedes le indican pero la mesa de ustedes apoyaron mucho al pueblo en la parte de los bancos por lo tanto si ya estuvo algo del CAL me gustaría que me ayudaras como estábamos hablando ahí justamente en los bancos privados las tasas están muy elevadas hay que pagar mensualmente cuando realmente mensualmente el agricultor no puede pagar ganadería que eso se lo hace en el banco Pichincha y en las cooperativas ¿no es cierto? las cooperativas por ejemplo Jet Navas unas cooperativas que son dependiendo de cada cantón de cada provincia también están cobrando unos intereses de 18% al 20% y a veces acuérdense bien que esa es la parte que ustedes siempre pelean en la parte agrícola de nosotros de que a veces no tenemos o sea calculamos al final de una cosecha pero desgraciadamente el precio lo baja el MAGAP ¿sí? o si no los comerciantes por lo tanto no podemos pagar ni al banco ni al churquero ¿ya? por lo tanto acuérdense también que Rafael dijo churqueros no hay que meter el precio pero igual todavía existe en el medio entonces no sé si en esa ley en el CAL me podrías ayudar muchísimo por la banca pero la parte agrícola en la parte de lo que es el seguro el seguro de ganadería ¿no es cierto? porque eso no hay ahorita que nos ayude la posibilidad de que cada seis meses dependiendo de cultivo de cultivos a nivel nacional se pueda modificar el crédito ¿no es cierto? y los intereses que sean más bajos porque está 18 o 25% de interés y las cooperativas estén en ese proceso no sé si me ayudaría Pavel y gracias por estar aquí y por haberme invitado a ver esperemos un ratito hay como 20 manos levantadas y vamos a ver eso es lo que le estoy pidiendo vamos a que escuchar la respuesta que tenga o el aporte que tengan Pavel para poder continuar les repito preguntas nuevamente muchísimas gracias y que pena que tantas preguntas que a ratos del tiempo nos puede nos puede jugar una mala pasada voy rapidísimo a lo que dijo Juanito quisiera recuperar con lo que señalaba el compañero Argudo el tema de compras públicas este es un tema bien importante nuevamente es una lucha que hay que dar ¿qué hicimos nosotros? en el mejor momento las compras públicas llegaron a significar 10 mil millones de dólares cada año pero claro lo que pasaba antes y así incluso nos critica de corrupción lo que pasaba es que todas las compras públicas se canalizaban en 2, 3, 4, 5 proveedores lo que nosotros hicimos con la ley de compras públicas y después con la ley de economía popular y solidaria es determinar que ciertos segmentos de la compra pública fueran por ejemplo a la economía popular y solidaria ¿no es cierto? o a sectores pequeños y medianos esto lo podemos comprobar hoy por las reuniones que hemos tenido con el sector productivo si articuló si fue beneficioso para la microempresa la mediana empresa y la economía popular y solidaria que son generadores sectores generadores de empleo por lo tanto decía respecto a la pregunta del compañero Argudo ampliaría el tema de compras públicas también tenemos que poner como sectores populares sociales organizaciones ojos sobre las compras públicas ya están empezando a direccionar nuevamente las compras públicas están empezando a quitar los porcentajes de compra directamente direccionada hacia la pequeña microempresa y el sector economía popular y solidaria este es otro motivo de lucha ¿qué pedirles? simplemente que operen que las compras públicas sigan privilegiando también los proveedores que provienen de estos sectores el segundo tema que aquí una cosa es cierto que están compañeros de Guayaquil y Guayas pero también quiero agradecer mucho a los compañeros que han venido de Manaví también de Cañar digamos de los ríos entonces tenemos ventajosamente participación de otras provincias y respecto a lo que dice Alexis creo que es otro tema de disputa Alexis tienes toda la razón si nos están cobrando deben darnos factura y entonces por lo tanto nosotros sí vamos a incorporar esto en el paquete me parece muy bien lo que dices vamos a pedir que entre otras esté la directora del servicio de rentas internas además por otra cosa acaban de sacar hace dos días una resolución de que quitan el hecho de que haya que reportar no es cierto patrimonio en el exterior entonces sobre la base de que están eliminando trámites no es cierto que eliminen otros pero que no eliminen este elemento de transparencia entonces esa es la famosa cirugía mayor con lo cual le vamos a llamar a la asamblea para que explique por qué tomó esa decisión y nos cuente si efectivamente GEA cada que hace un cobro no es cierto está entregando las facturas como no está entregando deberían decirnos desde cuándo y cómo se está haciendo la tercera que nos ha dicho Lorena me pones ahí en un dilema pero claro ¿por qué? porque me parece que uno podría tener una idea pero seguramente son muchas más las ideas que aparecen de las reuniones que ustedes mismos tengan sobre qué hacer pero digo al menos lo siguiente hay que efectivamente asumir como una consigna que salgan las autoridades que tienen claros conflictos de interés y para eso podrían apoyarnos del momento en que se dé la comparecencia en la asamblea nacional apoyándonos pero también en distintos sectores del país ¿no es cierto? podría hacer marchas a las gobernaciones con esa misma consigna tal vez no todo podamos concentrar hacia Quito aunque les digo que valdría la pena que dado el ambiente que se está generando analicemos la dirección nacional que es un colectivo además bastante amplio de la revolución ciudadana que preparemos una nueva marcha hacia Quito contundente ¿no es cierto? respecto al desgobierno y al neoliberalismo pero mientras eso sucede valdría la pena se me ocurre a mí no es cierto marchas a las gobernaciones con esa consigna usted está diciendo y a la banca a la banca diciendo devuelva la plata mal cobrada ¿no es cierto? los cobros fraudulentos ya las gobernaciones exigiendo que entonces los funcionarios que tienen conflicto de interés sean separados la misma Lorena decía ¿dónde está el enemigo? sí hay que asumirlo claramente y hay que identificarlo es claramente la derecha ¿no es cierto? que está preparándose vía muerte cruzada con Juan nos reíamos el otro día porque efectivamente hay que ver si es que ¿no es cierto? estas famosas amenazas de muerte que la presidenta ha recibido más bien son amenazas de muerte cruzada yo particularmente creo que esto sí puede pasar hay gente que dice que no pero para los sectores de la derecha y particularmente para el alcalde de esta ciudad ¿no es cierto? creo que le viene como anillo al dedo una muerte cruzada y esto hay que estar muy atentos porque evidentemente ¿no es cierto? no hay otra opción no hay donde perderse que el verdadero pacto de gobierno es entre lo que ha quedado de Alianza País que una cosa también esto sí les digo mucho compañeros porque aquí muchos que somos paderentes hay unos que son simpatizantes pero hay otros que somos militantes del proceso hemos detectado que la gente todavía no hace el cambio de chip cree que nosotros somos de Alianza País por favor asuman en la punta de la lengua el tema ya no somos Alianza País Alianza País es eso lo que ha quedado los traidores ¿no es cierto? esta gente que ha presionado ha dado la espalda al proceso revolucionario esto es muy importante porque de cara a las elecciones mucha gente pudiera estar confundida y creer que la lista de la 35 va a ser la lista que representa Rafael Correa a nosotros este es un tema muy importante compañeros parecería menor de cara a lo que estamos discutiendo pero es central vale la pena que ustedes ¿no es cierto? donde vayan digan ojo ellos ya no son Alianza País esos ya no son los 35 ellos se han quedado allá con los intereses de los traidores y claramente digamos el enemigo es la derecha la derecha clásica ¿no es cierto? el Partido Social Cristiano en este caso la banca ¿sí? clarísimamente y esto está orquestado ¿no es cierto? por también yo les debo decir que yo no era muy cercano a las teorías conspirativas imperialistas pero en este momento dada la forma en la que se repiten los procesos en Bolivia Brasil Argentina ya vamos a ver cómo le empiezan a presionar al presidente Evo ¿no es cierto? claramente esto está manejado también con intereses que vienen del norte ¿cómo romper el cerco comunicacional? digo las redes sí son un espacio los chats sí son un espacio pero yo particularmente creo que hemos encerrado a la política en 140 o 280 caracteres a ratos creemos que porque ya tuiteamos ya está creemos que porque ya publicamos en el Facebook ya está no compañeros si es un elemento esto para pero no es lo esencial como decía Juan es del barrio la comuna la organización señalar este tema y el último que se me preguntó Radio Bemba también ¿no es cierto? el boca a boca y respecto a hay un tema bien importante que salió de los créditos digamos tasas de interés sí hay que asumir este tema pero otro necesitamos que se presione sobre lo siguiente fíjese en los sinvergüenzas en este caso que son cuando nosotros tuvimos que manejar la ley donde le mataron al dinero electrónico cierto decisión tremenda sobre texto de que la banca sí iba a dar este servicio pusimos por ley por ley que se rebajen los costos de servicios bancarios ¿cuáles son estos? cuando sacamos la plata ¿no es cierto? nos cobran 50 centavos imprimimos nos cobran 35 hacemos una transferencia y nos cobran según el banco 35, 40, 45 ¿por qué? ¿saben cuánto significa esto de ingresos de la banca en un año? 570 millones de dólares entonces esos 35 centavos que a ratos parece que a nosotros no son nada dada la cantidad de transacciones que hacemos llegan a significar 570 millones de dólares ¿qué dijimos? que la junta monetaria ¿no es cierto? regule y baje los costos como era mandato de ley se reunieron y decidieron bajar los costos pero pusieron una cosa que siempre se suele poner casi siempre ¿no es cierto? es esta resolución entra en vigencia cuando se publica en el registro oficial la tienen 6, 7 meses retenida en su escritorio y no la pasan a la publicación del registro oficial para que se haga efectiva esa disposición legal ahí hay otro elemento que hay que decirle a la banca no solamente que devuelva sino que cumpla lo que ya es ley y sería la rebaja de los servicios bancarios perdónenme un ratito solo una cosita todas las organizaciones que actuamos tenemos recursos muy modestos y colectivos mucho más modestos en estas actividades hacemos una pequeña rifa los compañeros van a vender cuesta un solo dólar que facilite la movilización de los compañeros los que puedan los que puedan la rifa es ese obsequio cuesta un dólar por rifa los que puedan contribuir les agradecemos al final hacemos la bueno yo voy a referirme única y exclusivamente a lo que son lo que yo no llamo los débitos indebidos sino la mano peluda del banquero esa es la mano peluda del banquero ese es el vampiro el banquero vampiro porque es que no podemos seguir la línea ideológica y comunicacional de la oligarquía y de la prensa entonces ellos dicen débitos cobros indebidos y nosotros repetimos lo mismo no nosotros tenemos que decirle a la gente que le han metido la mano al bolsillo bueno yo he sido yo he sido muy afectado por este sistema ¿no? el sistema de los banqueros yo he sido muy afectado por eso así rapidito voy a contarles bastante me han hecho el banco bolivariano ya no porque es que cuál pregunta si es que esto que estamos hablando aquí yo le bueno una pregunta esto que se está haciendo aquí que están haciendo los banqueros eso se hizo con el perdón y con el respeto de todos los que están aquí y mi admiración por el gobierno de Rafael Correa y por la revolución ciudadana soy un seguidor y si nos toca dar la vida por este proceso la vamos a dar pero es que esto que están diciendo ahora eso ocurría durante el gobierno de Rafael Correa ya y la superintendencia de bancos no servía para nada absolutamente nada yo les pido el favor tráiganos una estadística de cuántos fallos favorables subieron a favor de los clientes de los bancos y verá que todas las ganaron los banqueros todas las ganaron yo tuve peleas con la superintendencia de bancos para que me reconocieran un derecho y sabe que hacían transcribían literalmente lo que el banco contestaba y me negaban al derecho a tal punto que me puse a pelear directamente con el banco y me dice a un lado la superintendencia de bancos y el banco me reconoció mis derechos y me regresó la plata ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? y otra cosa otra cosa cuando yo expuse esto en una oportunidad que me dieron la oportunidad que lo pude exponer ¿sabe qué me dijo Bayron Valle? Bayron Valle el asambleísta salió y me dijo igual lo que le dijeron al periodista que por favor no expusiera mis problemas personales cuando un problema personal es el que evidencia lo que le está pasando al resto de la gente y eso entonces ¿por qué se permitió que en el gobierno de la revolución ciudadana también no se modificara todo esto y otra cosa si van a hacer una ley esa ley tiene que tener dientes esa ley tiene que ponerle multas a los banqueros que es donde a ellos les duele un abuso contra un ciudadano el banquero tiene que pagar una multa de mil dólares y verá que acabamos con eso acabamos con eso pero si se hace la prohibición y no se le pone una multa no pasa nada vuelvo a insistir en que sean preguntas para su información Pavel no vive aquí tiene que viajar y andando no puede ir aquí tiene que ir en un avión y el avión sale a una hora entonces si no aprovechamos bien el tiempo en preguntas estamos perdiendo el tiempo entonces preguntas concretas para que podamos recibir esa respuesta bueno yo soy rápida en la pregunta y más bien para conocimiento yo soy una víctima más de estos atracos pero yo me di cuenta hace mucho tiempo y la alerta es ya que ustedes van por la parte de exigir documentación de aceptación para los débitos pues que ellos la falsifican porque a mí me falsificaron la firma de tanto insistir que me presenten una prueba olímpicamente me falsificaron firma lo mío no fue con GEA sino con NOVA a través de Banco Pichincha ellos no solamente tienen nuestros datos tienen nuestra firma para proceder a falsificarlo y yo hice en el banco estoy todavía me tienen en análisis la verificación de la firma ya van un pilo de meses y todo el tiempo me tienen así gracias buenos días compañeros gracias por permitir a la juventud también estar el día presente y hacerles una pregunta a los asambleístas muchas gracias por compartir un tiempo con nosotros compañeros nosotros hemos recibido diferentes vulneraciones al sector estudiantil soy presidenta del frente de becarios nosotros nuestra pregunta va dirigida a qué acciones o de qué forma nosotros hemos estado accionando desde la universidad hemos presentado nuestras denuncias en este momento el señor Paseley porque él está violando los estatutos de la universidad de Guayaquil aparte de eso nosotros como becarios el presupuesto del 2018 fueron de 123 millones y el presupuesto a becas para el 2019 es de 9 millones de dólares aparte de que este año no nos han pagado las becas nosotros queremos conocer cómo podemos hacer cuál es el organismo al cual le hacemos esa denuncia y ustedes como asambleístas puedan acompañarnos también en esta lucha gracias compañeros de manera muy breve también para poder seguir teniendo preguntas de acuerdo con el compañero que decía que la superintendencia no tuvo la acción que debía tener no descartamos y vamos a plantear un juicio político para el actual y el anterior superintendente porque es cierto la ley sí establece multas el tema es que no les han cobrado las multas nos dijeron que habían mandado tres oficios ya pero con tres oficios evidentemente se burlan digamos hay que poner multas y estamos justamente detrás de ese proceso compañero y claro ahí el tema es que no es cierto la superintendencia de bancos o la superintendencia son organismos técnicos de control no son parte de la función ejecutiva con lo cual les correspondía esto hacer a ellos la figura del defensor del cliente tampoco ha funcionado bien o no dejan que funcione bien con lo cual hay que meterle más fuerza en el tema de ley nada solo agradecer el dato que nos da sobre NOVA y el banco del pichincha nos vamos a poner muy atentos de que como tiene que entrar a discusión esta normativa la normativa ahí se puede ampliar y extender entonces vamos a poner algo nos vamos a fijar mucho de que en ningún caso las firmas que pudieron haber sido presentadas para aperturar una cuenta terminan siendo firmas aprobatorias de otra cosa es decir si yo firmé para aperturar la cuenta es para aperturar la cuenta cuidado y me meten ahí no es cierto en la letra chiquita que dicho sea de paso en el código de comercio que está en mi comisión aunque yo soy el ponente y lo vamos a aprobar ya poco ponemos una cosa importante se prohíbe la letra chiquita en cualquier contrato nada de que en el punto nada de que con una letra de tamaño distinto en la parte de atrás en una parte en la que yo no veo esta es una cosa que puede parecer formal pero todo contrato debe tener todas las cláusulas del mismo tamaño de letra las exigencias tienen que estar aparte claramente establecidas así que queda prohibida la letra chiquita y finalmente el tema de becas efectivamente estamos muy preocupados por eso no hay nada que agradecer compañera de que estemos aquí haciendo compartiendo un momento es también parte de nuestra tarea entonces no hay nada que agradecer los agradecidos somos nosotros y si juntémonos con la movilización les doy dato la facultad algunas facultades de la universidad central ya están defendiendo una movilización en la universidad católica de Quito universidad privada están definiendo ya una movilización vale la pena no es cierto que el sector estudiantil se movilice por estos dos temas recorte a las universidades y recorte el tema de becas nosotros daremos lo nuestro me parece que una parte fundamental de la observación y no aprobación del presupuesto y nos sumaremos también si así ustedes lo creen a las movilizaciones que ustedes planteen pero cuando me preguntan ¿qué podemos hacer? y de todo lo que van diciendo se me ocurre que la gran consigna es movilización 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 no solamente chat no solamente redes sociales sino movilización nos comprometemos con el colectivo nacional de poner fecha para la próxima movilización nacional porque ya hay muchos elementos como para movilizarnos pero mientras esto sucede no podemos también no calentar la movilización en cada una de las provincias permítanme compañeras compañeros hemos recibido un reporte de que este acto está siendo atendido y con mucho cariño y nostalgia por nuestros hermanos migrantes los vamos a mencionar expresamente a los compañeros en Europa nos están escuchando en Bélgica España Valencia Milán Italia en Londres en Madrid también en Estados Unidos y Canadá lo hacemos a través de la televisión digital a través de una línea que transmite el reverso que es un medio que se está posesionando y está creando una nueva forma alternativa de comunicación a los hermanos y hermanas de la quinta región de la patria de aquellos que nunca nos olvidaron de aquellos que salvaron al país después del atraco bancario y al contrario de lo que hicieron los banqueros se cargaron el país en peso y vuelven por el resto nuestra gratitud nuestro saludo nuestro aliento y sigan dándonos ese apoyo que Ecuador los necesita aquí están aquí están bases populares aquí están colectivos reactivados después de la tragedia de la traición y el engaño pero mientras más oscura es la noche el amanecer está cerquita muchas gracias hermanos un abrazo bueno si yo tengo una pregunta muy concreta para Pabel sobre el tema presupuesto ingreso o sea hay un análisis que no lo he escuchado que tiene que ver con el impacto que tiene el cambio de modalidad de relación con las petroleras digamos que antes era 80 20 y ahora pasó de 87 a favor de las petroleras y 13 para el estado ecuatoriano se invirtió totalmente la relación y la segunda tiene que ver con el tema de ingresos es decir de financiamiento hay alrededor de 4.300 millones para un organismo no identificado nosotros leemos que eso corresponde al FMI o sea y eso digamos es una cuestión que quisiera preguntarle a Pabel si sobre eso es legal que salga como organismo no identificado listo gracias si Patricio yo creo que hay más bien darte la razón en el caso del cambio de la modalidad contractual vamos a juntarnos la próxima semana algunos asambleístas hemos pedido juntarnos con expertos para ver las implicaciones reales lo que podemos ver de momento es lo que tú dices la relación 80-20 no es cierto que en su momento era a favor de las transnacionales petroleras y nosotros la cambiamos a favor del estado vuelve a ser cambiada también hay unas decisiones en donde se disminuye la producción petrolera estatal y se aumenta la producción petrolera privada y por lo tanto todo eso está siendo el negocio de las empresas petroleras estatales pero nos falta tal vez algo más de información y qué bueno que lo señalas porque ya hemos planteado para la próxima semana reuniones con expertos petroleros para dimensionar cómo mismo está el tema e inmediatamente haremos un comunicado para que ustedes tengan información más detallada y la otra tienes toda la razón aquí me faltó decir eso y solamente de ahí a dos mensajes fíjense el gran debate ideológico que tuvimos con los sectores de la derecha es que los sectores de la derecha siempre les molestó que nosotros utilicemos las propias herramientas del estado para manejar la liquidez en el sistema en la economía nacional a qué me refiero con este tema por ejemplo me refiero a que si la seguridad social como hacía en la época neoliberal guardaba sus recursos en bancos extranjeros para ganar el 0.5% el 0.7% nosotros lo que dijimos es que una parte de esos recursos tendrían que estar vinculados con la digamos con el desarrollo nacional no perdiendo plata sino más bien ganando mucha más plata que la que podía ganar de esa forma más bien especulativa financiera y esto siempre les molestó nunca quisieron que los recursos de los ecuatorianos sean invertidos para los ecuatorianos lo mismo con el caso por ejemplo de las preventas petroleras que son operaciones comerciales siempre les molestó las posibilidades de que haya operación de liquidez desde el banco central hacia el ministerio de finanzas siempre les molestó este fue siempre el gran problema y esto es la forma ortodoxa conservadora y prudente como el neoliberalismo entiende la economía y una forma más bien donde nosotros creemos que los recursos públicos tienen que estimular también el desarrollo nacional ¿qué es lo que significa esto en concreto? lo que significa esto en concreto es que nosotros compensábamos un poco la relación entre deuda externa pidiendo a credores externos ¿no es cierto? y la deuda interna entre entidades estatales lo que se puede ver hoy claramente es que el cambio de orientación es de 360 grados ellos para que tengan una idea plantean que en este año o en el 2000 la proforma 2019 debería haber financiamiento de un poco más de 8 mil millones de dólares el financiamiento eso plantean que el 99% sea financiamiento externo no interno entonces todos se vuelcan a deuda externa y lo que dice Patricio es evidentemente una gran alerta que también podría ser causal de la no aprobación del presupuesto y es que el 56% de esa plata que se busca financiar no tiene identificada la fuente de donde va a provenir entonces yo también creo que ahí puede haber importantes elementos para sospechar que puede ser el fondo monetario además que del chasco que les va a tocar pasar en las próximas semanas que van a China a decir que no es cierto todo funcionaba mal con el crédito chino y hoy van a buscar nuevamente ese crédito pero es grave que no tenga el 56% es decir 4 mil 600 millones no tiene fuente identificada cierto esto es una digamos no es una ligereza es una gran irresponsabilidad técnica y me parece que lo que plantea Patricio pudiera ser un elemento real si no está identificada la gran pregunta es el fondo monetario internacional y si es que es del fondo monetario internacional nos va a dar nuevamente las recetas como está dando en Argentina para que Argentina vuelva a la crisis parecida a la de los años 90 otro elemento que debe activarnos en la movilización digamos nacional en cada uno de los territorios compañeros lamentablemente estamos agotado el tiempo vamos a dar a dos con el permiso de Anastasio vamos a dar a dos compañeras más dirigentes de sectores y con eso cerramos agradecerles agradecerle también a Toño Cañarte perdone que había olvidado que se ha enlazado a nuestra transmisión de colectivos a través de guerreros digitales a ver va el compañero a intervenir y luego la compañera con eso cerramos bien buenas tardes casi tardes compañeros de la mesa particularmente voy a hacer dos preguntas que tienen que ver con el tema de la batalla de las ideas hacia la ciudadanía de a pie nosotros hemos estado haciendo algunas actividades y han surgido algunos argumentos posicionados de los medios de comunicación tradicionales y de hecho cómo podemos dar la batalla de las ideas en ese sentido primero que el tema de GEA el gran responsable y el gran culpable fue la revolución ciudadana porque ellos mismos aprobaron ese mecanismo eso es algo que se ha posesionado en la ciudadanía como primer aspecto y que de hecho por acá también lo escuché cuando el compañero intervenía y el segundo es que justamente todos estos recortes que se están dando son producto del endeudamiento público eso es lo que está consumiendo la ciudadanía y que cuando estás generando educación popular en los sectores se empieza a debatir el argumento por allí entonces hay que ver también estos argumentos que son muy sencillos muy sencillos cómo nosotros empezamos a debatir y empezar a romper porque algo también les digo el fenómeno que ocurre acá en Guayaquil estamos en la 112 y conversando con la gente cuando tú comentabas de Jaime Nebot empezaba a perder credibilidad el argumento que le dabas o sea hay un fuerte apoyo con relación a la credibilidad de Jaime Nebot por eso es que nosotros hemos ideado más bien lanzar la estrategia hacia el tema de los bancarios hacia el tema de la banca propiamente y dejar a Jaime inclusive después de irlo metiendo pero de a poco esas son las dos preguntas que tengo gracias y a la compañera también con eso cerramos y luego vamos a hacer la rifa buenos días a todos a la mesa directiva colectivos al asambleísta Pavón la asambleísta Pavel y la asambleísta Guerrero también luchador este esta pregunta es para el compañero Pavel para los 29 asambleístas revolucionarios guerreros luchadores que están en la bancada que son los únicos dignos por el pueblo ciudadano yo vengo de parte de la ciudadanía hablarle a los 29 asambleístas para que le digan al señor Lenín Moreno traidor como es que dice el compañero que ya no es compañero que nos traicionó ya le voy a decir el señor traidor dice que está combatiendo la corrupción ya ahora como ciudadana le digo a los compañeros 29 asambleístas porque comprobada ahorita la corrupción por medio del G.E.A. por el banquero que está al lado de Lenín Moreno está comprobado la ciudadanía que nos están robando por medio del G.E.A. y la corrupción está presente y está vista y el caso de nuestro compañero vicepresidente que no hay ninguna prueba ya no hay ninguna prueba está preso y porque Lenín el traidor le tiene al lado todavía y está trabajando todavía con el corrupto que nos está atafando a todas las personas que han sido perjudicadas por el seguro de G.E.A. eso es todo compañero a ver termino con esto que sería compañeros inundemos todo donde sea posible las superintendencias de bancos de poder de control de mercado y de compañías al tema de la también la defensoría del pueblo y mándenos también a nosotros en la asamblea nacional porque esto nos permite recoger y decir miren la gran cantidad de ciudadanos que están demandando y nosotros hacemos un traspaso de esto a las autoridades respecto a lo que decía el compañero total totalmente de acuerdo pero me parece que lo bueno es que los datos las encuestas nos van mostrando que la gente ya no come cuento y que esta lógica de descorreizar queda cada vez más entendida que no es sino el regreso del neoliberalismo oprobioso que tuvo el país la gente queda clara que el tema de la famosa culpa de Correa esconde la gran ineficiencia el gran desgobierno y los intereses de la derecha que están inquistados en este momento en el gobierno con lo cual les digo compañeros es un buen momento creo yo se va calentando el terreno para que el discurso que hemos tenido en todos estos meses sea aún más fuerte hay unos datos que no se han topado pero que son bien interesantes y son tan digamos mediocres en el gobierno que están planteando ellos como una campaña positiva hay unas encuestas que se llaman latinobarómetro estas encuestas lo que hacen es medir percepción de la gente la gente contesta por ejemplo si está contenta o no contenta con la democracia si está contenta o no contenta con el gobierno si el gobierno defiende o no los intereses populares y es increíble pero lo que el gobierno está defendiendo como grandes noticias son noticias pésimas para el gobierno respecto a ese tipo de encuestas les doy tres datos el Ecuador fue junto con Uruguay el país que en los últimos latinobarómetros siempre estuvo en el primer y el segundo lugar disputándose ahí con Uruguay que por ejemplo la gente decía en la época nuestra de la revolución ciudadana y Rafael Correa que estaba contenta con la democracia hasta en un 68% ahora ellos están contentos porque la gente dice que 50% recupera el ambiente democrático pero el tema es que cayó 18 puntos de nuestra época a la época actual este es un tema muy preocupante el Ecuador pasó a ser el país de los últimos lugares al primer lugar donde la ciudadanía creía que el gobierno estaba gobernando para las mayorías y para los intereses populares de nuestra época hoy tiene una caída junto con el gobierno de Paraguay es en cambio el gobierno que más cae ellos lo están anunciando como si fuera buena noticia pero en este momento la gente cree que el gobierno ya no está trabajando para los sectores populares pero si no más bien para los sectores de poder y la aceptación del gobierno donde nosotros pasamos como Uruguay y Bolivia a ser los primeros volvemos a niveles mediocres en ese sentido con lo cual la percepción ciudadana es claramente una percepción donde está mucho más activa donde ya tiene claro que no estamos caminando con rumbo cierto donde hay mucha incertidumbre y donde ya no le calza necesariamente esto de culpa de Correa tengamos claro cuánto duro un periodo de gobierno en el Ecuador cuatro años cuánto ha pasado del gobierno de Lenin Brown en este momento el 40% entonces al 40% primero le queda poco ya para terminar ya no le queda tanto digamos para terminar y segundo ha desperdiciado el 40% con esta muletilla de culpa de Correa descorrezar lo que fuera la gente ya no come cuento y eso cada vez está más desvirtuado cierro diciendo que he estado realmente muy 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 contento de las jornadas que hemos podido tener me quedo recontagradecido con la militancia de la revolución ciudadana con los compatriotas que se han conectado hombres y mujeres migrantes que como bien decía Juanito no es cierto han salvado la patria y que están atentos de lo que sucede en el país un abrazo cariñoso sincero a ellos con la corporación de derechos humanos y económicos y sociales Pati muchísimas gracias por la posibilidad de que estemos aquí y la tarea que has retomado con los sectores de organización que no es que la tenía desatendida sino que ha sido una de las grandes guerreras que en los 10 años puso también su contribución para que la década sea una década ganada yo lamento también a veces que no haya podido estar digamos con la misma el mismo vigor que estaba antes en los sectores de organización social pero la tarea de gobierno compañeros también necesitaba un vigor inmenso debo decirles con conocimiento de causas y tengo menos pelo y más arrugas es por la forma en la que también nos exigía el trabajo el compañero Rafael no es cierto muchas de las cosas que pasan hoy día serían impensables en la época de él y no porque estos elementos que al rato se han querido vender no es cierto autoritarismo lo que fuera sino porque entendía lo que era la autoridad pública entendía que trabajar para el pueblo es un compromiso y no simplemente una cosa no es cierto de ir en grandes cocteles y disfrutar de las dádivas del poder el poder se utilizó para beneficio del pueblo y no para provecho personal y eso siempre lo hicimos reconocido con jubileo que solamente su tarea ardua permitió que lleguemos a ese gran elemento que fue la auditoría de la deuda y que hoy también está retomando actividad con el foro politécnico con colectivos que tiene un gran compromiso de estar haciendo transmisión de estos elementos que estos elementos para qué sirven y yo quisiera quedarme con este mensaje es momento de claridad y por lo tanto es claridad en entender el problema claridad en asumir al enemigo claridad en lo que está pasando y claridad para el segundo elemento para que nos dé aún mucho más fuerza fuerza para enfrentar la persecución política esto no es compañeros y compañeras una cosa que nos hemos sacado de la chistera esta es una cosa que opera si hay tantas indagaciones y tan ridículas como la del caso Valda con el compañero Rafael si tenemos al vicepresidente no es cierto con que no se atiende a su recurso de casación y que se ha hecho es una retaliación política para poner en las condiciones más extremas de inseguridad en este momento no es cierto a tal punto que le han llevado a tomar una decisión tan dura como la huelga de hambre que está soportando y que merece mucha solidaridad de nuestra parte si han tenido la desfachatez de iniciar un juicio ridículo con una compañera para destituirle no sé si nos damos cuenta pero en este momento si yo mañana quiero hacer un juicio contra un ministro de estado es más fácil que el ministro consiga los votos en la asamblea para votarme a mí que yo consiga para votarle al ministro ¿cierto? porque no entienden nada ni de legalidad ni de legitimidad es obvio ¿no es cierto? que un asambleísta como por ejemplo el caso de Sofía que fue elegida por más de 200 mil guayaquileños y guayaquileñas tiene mucho más peso y legitimidad que la de un puesto a dedo ¿no es cierto? por un gobierno más aún si son ¿no es cierto? ministros mediocres puestos por un gobierno mediocre esto ¿no es cierto? ¿para qué? para que pueda ser más fuerte también la tarea de la resistencia pero la tarea de la resistencia no es simplemente para ser dos mártires la tarea de la resistencia es ¿no es cierto? para acumular fuerzas y volver a conquistar el poder para los sectores populares no para nosotros sino para los sectores populares entonces en ese sentido resistencia resistencia que está basado en la unidad compañeros ¿no es cierto? por favor es momento de no poner intrigas en nosotros en lo absoluto no es momento ¿no es cierto? decir que una compañera habla más del uno del otro del este de por aquí por acá por favor claridad absoluta no sé ojalá todos no estén ojalá ustedes no reciban esos mensajes que a veces uno pone en el chat que ya pone en cuestionamiento el liderazgo de algún compañero o lo que fuera es increíble lo que está pasando fíjese en la la gran potencialidad que hemos tenido como bien decía Juanito ¿no es cierto? aquí es notoria la diferencia de años que hay entre los dos pero también es notoria la diferencia de experiencia que hay y de peso de trabajo en los sectores populares con los que recién estamos empezando ¿no es cierto? y estamos empezando a hacer lo que hay muchos compañeros que ya lo hicieron antes ahí está la riqueza por lo tanto a veces me parece que es ridícula esta cosa decir los mismos de siempre y si no son ellos ¿quién compañeros? ¿cierto? a veces estoy pensando en un compañero como Ricardo que si Ricardo no estaría haciendo el trabajo de desgaste ¿qué hace? él decidió ir a tener una vida más tranquila no lo puede hacer porque su compromiso con el pueblo es más fuerte y está haciendo tarea militante ¿cierto? pienso en él como en una compañera como Gabriela ¿no es cierto? sí, Gabriela está en la mitad de los 30 años sí y entonces cuando decimos los mismos estamos haciendo que ya están desgastados compañeros que realmente son todavía el futuro son digamos un futuro ahí potencial que tenemos no puede ser eso compañeros por lo tanto la posibilidad de que tengamos de esta fuerza esta unidad y esta resistencia va sobre el hecho de que como bien decía Juan cada quien cumpliendo un rol ¿no es cierto? hagamos una tarea de conjunto y eso solamente es para vencer insisto si puede ser que mañana la discusión sea sobre la coyuntura del 2019 habrá que tener una claridad pero como bien dice Juan cuidado nos quedamos viendo el árbol y no el bosque el bosque tiene que ver con que todo lo que hagamos tiene que estar pensado de aquí al 21 para que recuperemos ¿no es cierto? el trabajo del estado hacia la educación pública hacia la salud pública hacia la educación superior de calidad hacia la educación la ciencia y tecnología hacia la inversión para el pueblo eso es lo que debemos hacer en ese sentido me quedo muy agradecido y ya no solamente me quedo con una frase sino con dos frases de la lucha revolucionaria es momento compañeros de vencer o morir hasta la victoria siempre compañeros no importa que no está en grita cortenla 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 porque la señora yo fuimos los primeros en pedir el abuso de la palabra y no me ha sido concedida así que yo felicitaciones para los que organizaron este evento con la presencia de Pavel Muñoz es uno de los más importantes asambleístas que tenemos en estos momentos yo también tengo derecho a expresar lo que siento y soy un militante activo de la revolución ciudadana solamente compañeras compañeros yo quiero recoger la preocupación del compañero dirigente estudiantil que manifestó algo preocupante elijo que los medios de comunicación están posesionando un mensaje fuerte respecto al descuento fraudulento de nuestras cuentas bancarias y que están diciendo que lo dejea es obra nuestra verán compañeros no seamos ingenuos a Rafael Correa dijeron que autorizado con la actitud mañosa de que usted atiende un teléfono y prácticamente le dan por descontado que autorizó esa es una mañocería no tenemos para qué perdernos pero algo que también me preocupa es esta especie de miedo respeto sacramental al rugiente o sea que aquí en Guayaquil podemos reunirnos siempre y cuando él no se moleste pero si él es el causante de esta sociedad inequitativa compañeros de esta consagración de más de 25 años a un régimen de acumulación de riqueza para la gallada para la desigualdad social si no le enfrentamos a él aquí vamos a enfrentar y creo yo compañeros y compañeras que electoralmente inclusive debemos ser tan inteligentes y estratégicos para hacer una jugada que de una vez arranque esa actitud patriarcal perniciosa de alguien que se cree dueño de la ciudad y los jóvenes deben pararse en la primera fila para hacer esta lucha y esta lucha que es una de las causas más importantes por las que el eterno líder de la revolución ciudadana Hermann y Rafael logró poner en su sitio la basura lo otro compañeros para saludar a este hermano nuestro a este preso político a este perseguido a este inocente Jorge Glass Jorge Glass ya no soportó el hinchamiento mediático y él dijo confío en la justicia y vean lo que le sucedió por confiar en la justicia le confinaron como secuestrado en la cárcel por esto es que Fernando Alvarado no cayó en esa trampa y saben por qué le querían encarcelar por dos salarios mínimos vitales y eso no lo decimos nosotros lo dice el abogado de Valda no persigan a los correístas por correístas persiganlos por sus actos así que mucho cuidado con eso lo que le pasó a Jorge Glass y que lo lamentamos profundamente y que tiene 27 días y ahora 28 días de huelga de hambre y está en peligro su importante vida para el país no podía ocurrir a ningún otro compañero menos aún a Fernando Alvarado quien vino de África notificó que venía para rendir su versión libre y voluntaria en la fiscalía y le prepararon un operativo espectacular como que iban a recoger al más grande mafioso para humillarlo para escandalizar para mostrar eso que se ha convertido en el pan nuestro de cada día de estos mafiosos de la prensa corrupta así que no podemos perder un solo instante en esta tarea de pelear de enfrentar en su terreno a quienes se han creído dueños de la ciudad dueños de la provincia y quieren llegar a ser dueños del país para ellos no el futuro el futuro es del ecuador profundo del ecuador de la revolución ciudadana gracias por atender compañeros y quiero realmente agradecer a nombre de quienes vivimos en las provincias de la periferia que personas como el compañero pavel muñoz recorran el país brindándonos su visión académica eso es muy importante no se olviden que nos gobernó un académico por 10 años y nos regó nos inundó de sabiduría de buenos sentimientos de valores éticos y esta es la continuidad de gente como pavel que sobra de la revolución ciudadana y para mí que ya soy una persona de salida en la vida pienso que esta gente nos va a dar la continuidad y la recuperación de esa maravillosa revolución ciudadana muchas gracias gracias compañeros agradecemos a todos y reitero el agradecimiento a Eduardo a Pavel a Juanito a todos ustedes a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones a colectivos con quienes junto a Jubileo al foro politécnico hacemos posible este acto y esperamos seguir convocándolos próximamente gracias y hasta pronto vamos a hacer la rifa y y y y y y y